Todos huyen ante su presencia Y la tierra tiembla ante su poder Llamas encendidas en nuestras cabezas Que queman lo impuro, renueva tu ser Algo sobrenatural sucede aquí Porque su gloria cubre todo este lugar La gloria postrera anunciada allí Hoy ha llegado y fluye desde el altar Los demonios huyen ante su presencia Y la tierra tiembla ante su poder Llamas encendidas en nuestras cabezas Que queman lo impuro, renueva tu ser Hay un Señor que cubre todo este lugar Como el liceo hasta los huesos Funciona hasta los huesos Hay un Señor Hay un Señor que cubre todo este lugar Como el liceo hasta los huesos Funciona 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 hasta los huesos Misión al estado de los huesos Misión al cielo de sobrenatural ¿Pasas que algo me ha encendido? Por mi boca me quema lo impuro Tu presencia manifiesta Nos confronta, nos renueva Las escalón encendido Por mi boca me quema lo impuro Tu presencia manifiesta Nos confronta, nos renueva Cada mañana, de lunes a viernes Entérate de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo La revista informativa Un programa interactivo con informaciones actualizadas Sobre los acontecimientos diarios en el entorno social, cultural, económico, político y deportivo Braulio Mejía, Hilario Valio, Elis de la Cruz y Carlos J. Sánchez El Titua de la Mañana La revista informativa El Titua de la Mañana La mejor alternativa Siete de la mañana En esta ciudad de la Romana El este del país República Dominicana Y gran parte del mundo Gracias Adonai Todopoderoso y Eterno Por esta maravillosa oportunidad A ustedes Quienes cada mañana Están en sintonía De esta radioestación Este canal de televisión Y este es su programa La revista Informativa Bendiciones a toda la ciudad de la Romana El este del país República Dominicana Todo el mundo Gracias al señor Quien nos permite Llegar hasta ustedes Recuerde que usted es alguien importante Y que el creador le hizo Con un propósito especial Usted Si usted Usted mismo Usted misma No está en la tierra de Chepa Ni por casualidad Tampoco está aquí Ocupando el lugar De ninguna otra persona Por lo tanto Sea feliz La vida Es un regalo Del señor Para disfrutarlo No es un problema Para resolverlo Ok Ya usted despertó Le dio gracias Al creador Por este nuevo día Leyó usted Una porción De su santa palabra Que está plasmada En la Biblia Se bebió su primer vaso De agua Del día de hoy Salió usted A correr A caminar A trotar A respirar El aire fresco De la mañana Entonces Usted tiene Todas Todas Las posibilidades Y una más De pasar un día Maravilloso En la presencia Del señor Eso yo Se lo aseguro El saludo A mis niños Y niñas Sobrinitos Y sobrinitas Que cada día Escuchan el programa La revista Informativa Y se identifican Con el tío Braulio Recuerden Niños Niñas Que deben Portarse bien Y pedirle A papá Dios Que les ayude A ser Los hombres Y las mujeres Que necesita Esta sociedad Para que así Mañana tengamos Un mundo mejor De acuerdo Muy bien Y la doñita Como están Las doñitas Hoy Bueno A veinticinco Verdad Día del manejo Econo De Monetario La gente Que cobra hoy Que bueno Usted cobra hoy Doñita No yo Yo creo que no Es como la semana Que viene Pero así Le rinde No se preocupe El que cobre Hoy Perfecto El que Cobre mañana No importa El que tenga que esperar Hasta el treinta Lo importante es ser Y tratar de ser Buenos administradores De los recursos Que el señor pone En nuestras manos Me Gusto Un mensaje Ayer Que me escribieron Una persona Dijo Gracias Por llevarme De sus consejos Mire Me dispuse a ahorrar Para el día de las madres Y mire Todo lo que he podido ahorrar Esos son propósitos Entonces son cosas Bonitas Y que Le van a ayudar En otros aspectos De la vida A Organizarse A disciplinarse Llegamos gracias A Melliza Comercial Melliza Comercial Es tu tienda De verdad Un local Tres niveles Electrodomésticos Por montón Ubicado en la Héctor René Gil Esquina Bienvenido Creales Número 86 Con su teléfono 809-556-9929 Llegamos Gracias A PCPROC Señoras y señores Virus Formateo Respaldo De datos Instalación De redes Y mucho más En PCPROC La empresa Que usted tiene Quiere modernizar Actualizar Llevar todo A través De un programa Especial Eso se lo hacen La gente De PCPROC 809-550-8455 Gracias al Centro De Especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Que siguen sanando Sonrisas Y elevando La autoestima Están ahí Frente a oficinas Gubernamentales O mejor dicho La gobernación Como comúnmente Se le conoce En esta ciudad De la romana También gracias A Wynn Pila de data Wynn Para que navegues Como tú quieras Y esa fibra óptica De Wynn Óigame Que es algo Fenomenal Si señor Y también A la ferretería Abreu Valdés Donde ya Usted puede conseguir Una estufa Un televisor O la pintura De la casa De mamá Solo tiene que ir A comprar a ferretería Abreu Valdés Le van a dar un boleto Lo va a llenar Y ya usted está participando Si compra artículos De las marcas patrocinadoras Le duplican La cantidad De boletos Bueno señores Seguimos Vamos de inmediato A dar lectura Por acá A los resúmenes De noticias Que me hacen llegar Is a little complicated For me today But It doesn't matter Vamos a ver Tengo acá El de Eril Heroy Dice resumen De noticias Acción comunitaria RD Para la revista Informativa Miércoles 25 mayo 2022 A nombre del regidor Mártires Castro El vocal Manuel Producto Y el director De Cumayaza Victoriano Gómez Te invitamos Al gran operativo Médico gratuito En la UNAP De Villahermosa Sábado 28 de mayo De 9 de la mañana A 1 de la tarde Hombres armados Asaltan estación De gas En los Mameyes Conductores Paralizan tráfico En Haití En protesta Por la inseguridad Este fue Resumen De noticias De acción Comunitaria RD En la voz De Braulio Mejía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que más Franklin Cordero Punto Blogspot Punto Com Dice acá La romana Matan hombre En pensión Sector Brisa del Mar Esta un poquito Viejita ya Apresan uno De los supuestos Asaltantes De surtidor El punto Liwi Y muere Joven De 28 años En choque Contra la locomotora Central Romana Eso fue esta madrugada Doñito Que cosa Ahí están Las noticias Que envía Franklin Cordero Y que usted puede Abrir FranklinCordero Punto Blogspot Punto com Y allí Puede leer Todo eso Vamos a ver Entonces Si Pocho Donde está Pocho 7 6 Minutos Aquí está Pocho Dice Joven De esta ciudad Pierde la vida Al chocar su motocicleta Con la locomotora Del Central Romana Deja una niña En la orfandad De un año Y ocho meses Trabajaba En En zona Franca Y respondía Al nombre De Oscar Rodríguez Residente En Villaverde Oh mi Dios Vamos a ver Entonces Tengo a Mártires La última Ya La última Mártires Es que profundiza Su investigación Del asalto A manos Fuertemente armadas En una estación De expendio De gas Licuado De petróleo Que ocurrió En el sector Los Mameyes Santo Domingo Este Una vendedora Perdió la vida Luego de que Un desconocido Le disparara En el pecho Sin mediar palabras Mientras Esta laboraba En su pequeño Negocio Ubicado En la parada De autobuses Del kilómetro Nueve De la autopista Duarte Un sargento Mató De un balazo Un supuesto Delincuente Que intentó Despojarlo De una cadena Cuando llegaba A su residencia En la ciudad Capital Este fue Resumen De Mártires Noticias Y más Para la revista Informativa A nombre Del consorcio Empresarial FG Y en la voz De Braulio Mejía Doctor José Reyes Gómez El cirujano De las varices Cirujano Vascular Y endovascular Trata la trombosis Venal Y trombosis Arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes Miércoles Y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el buen Samaritano Llámalo Al 829 881 9789 Frank Teléfonos El papá De los accesorios Originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implant Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Prótesis En general Prótesis Sobre implantes Dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética Dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E Implantología Oral Calle Francisco Del Castillo Márquez Número 48 Segundo nivel Local 12 Teléfono 809936 5539 Laboran Laboran De lunes De lunes a viernes De 9 De la mañana A 12 Del mediodía Y de 2 A 6 De la tarde Sábados Hasta el mediodía Implanten Clínica Odontológica Especializada Doctor Carela Porque una linda Sonrisa Aumenta la confianza Préstamos Préstamos A inversiones Cedeño Cuando se trata De negocios Hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos Con su tarjeta De nómina Descuentos Especiales Para pensionados Necesitas Un préstamo Necesitas Dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos A inversiones Cedeño Calle Segunda Número Dieciséis Villa España Teléfono 809-224-5801 Caramba Que se ha vuelto Esta sociedad Dios amado Si aparecieran Algunos especímenes De la era Del paleolítico Neolítico Que se yo De una de esas Edades Se avergonzaría De la sociedad Que Que Estamos poblando La tierra Hoy en día Mira como Esa Ese muchacho Que se yo Lo vi como Una falda Una cosa 18 años Agarra sus armas Y va a un centro Escolar Y le quita la vida A más de 15 niños Una maestra También murió En eso Uno Dice Bueno Pero Déjame ver Si Seguimos por acá Vamos a darle lectura A noticias nacionales Que se yo Un saludo A las personas Que están Con nosotros A través de la De la fanpage La revista Informativa Saludos especiales Recuerde que ya usted puede Sintonizar Sintonizar La radio La radio Estación Vamos a ver Contó el mensajero Delincuentes Delincuentes El marcapasos Marilois Ventura Así más o menos Está nuestro país Está nuestro país A nombre de Melisa Comercial Recuerde que Melisa Comercial Tiene una feria Una feria Para las madres Un saludo Usted Usted tiene Tiene mucha Delincuentes De poder Y Lograr Conseguir En la feria De las madres De Melisa Comercial Dice Aprovecha la gran feria los grandes especiales que tenemos para ti por el Día de las Madres feliz Día de las Madres entonces además de la feria con el Banco Ademi que no tienen que pagar inicial para el regalo de mamá en tienda tienen los grandes especiales para todos los clientes de Melisa Comercial recuerde que es la verdadera amiga del hogar vamos a ver como está el ámbito internacional condenan a cuatro acusados por 360 muertos en incendios de cárcel hondureña en el 2012 Biden cuando nos plantaremos ante el lobby de las armas cuando nos plantaremos ante el lobby de las armas porque ustedes la venden a cualquiera allá en gran parte de los Estados Unidos las armas se venden como si fueran dulces todo el que quiera puede ir a comprar México avala el aborto a partir de los 12 años en casos de violación Kamala Harris sobre tiroteo basta ya debemos tener el coraje de actuar tiroteo en Texas deja 21 personas muertas 18 de las víctimas son niños Duque celebra la designación de Colombia como aliado estratégico de la OTAN así está más o menos parte del mundo y en el ámbito de los deportes de Chireno Tenis es el palacio del tenis aquí en la romana y en todo el este del país tiene ventas al por mayor y detalles donde usted consigue las mejores mercancías en tenis a ropa deportiva a perfumes y todo eso y lo que tiene que ver con el béisbol lo presenta Arturo Valerio Arturo Valerio es un trabajador incansable siempre con la gente regidor Valerio Elvis Chireno yo podía seguir pero no tú sí sabes de tenis papá inició la liga nacional de baloncesto los leones inician con triunfo la defensa de su cetro ganaron 72-62 a los titanes camino a Cooperstown el templo de los inmortales que va a recibir a David Ortiz Caballo y Guzmán ganan torneo Día de las Madres vamos a ver qué más entonces Heath y Celtics una serie de erupciones de puntos los Bulls y Pistons jugarán un partido regular en París ganaron los Dallas Mavericks Dallas Mavericks le puso número a la casa anoche entonces Kevin Meyer conecta con Ron dentro del parque en la victoria de los Reyes de Tampa medias blancas envían a Robert a la lista del COVID-19 y los Yankees los Yankees ganaron un jueguito ahí a los Orioles del Baltimore hasta aquí este resumen de noticias de la revista informativa en la voz de Braulio Mejía ese aplauso no es para mí ese aplauso es para las mujeres recuerden que el versículo de la de todos estos días es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra también bueno el saludo para todas las mujeres todas las madres tanto aquí en la Romana en todo 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 el pueblo todo el país donde quiera que haya una madre que reciba las bendiciones más grandes de parte de Dios ahora sí vamos a ver por acá que tengo acá recordarles de Mega Gainer Strong Maxel esta es una proteína buenísima la estoy usando y precisamente ayer me dijo alguien no pero tú no estás gordo pero tampoco estás delgado te ve que está incrementando tu masa muscular así es que estoy utilizando Mega Gainer Strong Maxel deportistas peloteros futbolistas baloncetistas y gente vieja como yo que ya a la edad mía los músculos comienzan a desgastarse entonces tengo que ayudarme comunícate con Andrés Faide al 849-655-3574 si le dice que oíste el anuncio acá él te va a dar un trato especial de acuerdo y el viernes vamos a estar sorteando una funda o lata de Mega Gainer para que usted vea que vale la pena a Somiro Expreso Romana tiene su pasaje a 175 pesitos desde el pasado 16 de este mes en lo que resta por motivo del mes y día de las madres 175 pesos a Somiro Expreso Romana son los pioneros en el transporte desde 1981 el regalo de mamá en Ferretería Breu Valdés tú lo puedes encontrar por cada compra recibes un boleto lo llenas y ya está participando si compras artículos de las marcas patrocinadoras te dan el doble de boletos un estufa un televisor o la pintura para la casa de mamá ay ay y el agua 9 de octubre si señor por esa calidad de higiene para este 30 de mayo tiene un sorteo donde usted podrá ganar un primer premio de 3 mil pesos un segundo premio 2 mil 500 pesos y un tercer premio un mes de agua gratis todavía usted tiene tiempo de hacerse cliente de agua 9 de octubre que está en la José Joaquín Pérez número 20 esquina 9 de octubre con teléfono 809-556-6986-829-252-5286 ahí están los números telefónicos para que usted llame y se haga cliente de agua 9 de octubre las mujeres de Villahermosa donde están mis mujeres de Villahermosa prepárese a marcar pero a marcar el 8-09-558-266-69-252- podría comunicarse conmigo para ganarse un regalo puede ser una compra puede ser una compra hoy también dos personas de Villahermosa que por ejemplo haya algunas goteritas en su casa, tengo diez planchas de zinc en dos partidas cinco y cinco tengo cien bloques en dos partidas cincuenta y cincuenta y diez fundas de cemento también de cinco en cinco así que yo voy a permitir que usted marque el ocho cero nueve cinco cincuenta ocho dos seis seis la voz de Villahermosa con las madres y buenos días ¿Cómo está usted mi doñita? Estamos bien, gracias a Dios ¿Desde cuál sector de Villahermosa me llama? Desde El Hobo ¿Y usted tiene mucho oyendo el programa? Sí, un poquito ¿Y cuál es su nombre corazón? Santa Ruiz Santa Ruiz, ok ¿Y qué le gustaría a usted? ¿Un regalo, una compra a nombre de la voz de Villahermosa o de las cosas que yo acabo de mencionar? Cinco planchas de cincuenta ¿Eh? ¿Qué le gustaría? Lo que le den Lo que le den Entonces le vamos a dejar una compra a usted Dígame Me dijo que El Hobo Santa Ruiz Santa Ruiz ¿Y su número de teléfono? Ocho cero nueve Ajá Tiete seis cinco Sí Veintiocho cero cinco Veintiocho cero cinco Ok No se desespere Que en cualquier momento En estos días Le voy a llamar Ok Ocho cero nueve Cinco cincuenta Ocho cincuenta ocho dos seis seis No es por el número de Whatsapp de la emisora Reiterada A veces Lo digo Tengo que darle El mismo chance A todos A todos Y es la única manera En que puedo hacerlo De me llamen Solo a este número Ni a mi Whatsapp Tampoco Porque no puedo No tendría entonces Control De eso Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? Estamos bien ¿Y tú? Bien De paquete Gracias a Dios ¿De cuál sector de Villahermosa llamas? Villa Zorrilla De Villa Zorrilla Eh ¿Y cuál es su nombre? Belkis Cristóbal ¿Cómo? Belkis Cristóbal Belkis Cristóbal Ok Belkis Cristóbal Villa Zorrilla Por ahí no es que vive Wander Trinidad ¿O vivía? No me doy cuenta Sí Conoco a Wander Pero no me doy cuenta Seguiría por aquí Ok Detrás de la UF Ah ok No no Porque Villa Zorrilla Detrás de la UF ¿Qué te gustaría a ti? ¿Que necesitas cinco planchas de zinc? No No El regalo o la compra Ok Dime tu número de teléfono entonces 809 Sí 392 Ajá 603 6603 Ok Gracias Belkis Sigo recibiendo llamadas La voz de Villahermosa Con las madres Voz de Villahermosa Con las madres Aproveche y marque Solo el 809 55508266 Buenos días Buen día A su orden ¿Cómo está usted? Bien Gracias a Dios Qué bueno ¿Desde cuál sector de Villahermosa llama? De Picapiedra Desde el Picapiedra Pero hoy la gente del 6 Johnny Francois Muchacho Fresco Dígame su nombre Ana María Manuel Ana María Manuel Sí También la gente de Villa Puerto Rico Matilá No dije que tú eres un líder Ana María Manuel Iré llamando si Dios quiere 809-55508266 La voz de Villahermosa Con las madres Márquelo usted ahora Márquelo Comuníquese con nosotros La gente de Villa Caobas ¿Dónde están la gente del Comajón? La gente del Kilómetro 6 Que supuestamente oyen el programa ¿Dónde están esas mujeres? Buenos días Sí, buenos días Braulio ¿Cómo está usted? Bien, gracias al señor Qué bueno ¿Y cuál es su nombre? Josaira Margarita Quezada ¿Desde cuál sector llama usted? Aquí Antes de la universidad En la calle del Tamarindo Calle Sétima Antes de subir A la salida de Cocote Ok, ok Eso es Piedra Linda Eso es Piedra Linda Y dígame su número de teléfono 809 829 Ajá 472 Sí 4122 4122 Una comprita ¿Quiere usted? Me dice Gustavo una licuadora No Yo no he mencionado Licuadora No he mencionado Licuadora Ah, mi amor Entonces una comprita Bien No he mencionado Licuadora Dentro de mis posibilidades Bueno, a propósito Recuerden Que aquí hay boletas Para la actividad Que tendrá Eduard Espíritu Santo Ahí si hay electrodomésticos Por montón Porque imagínate Hay muchos cuartos Creo que el diputado de la patria Pedro Botello También tiene otra actividad Para acá en la romana Pero yo no Yo estoy arañando Usted oye Yo, por ejemplo Además de compras Para una determinada cantidad De mujeres Y una compra ¿Verdad? Un presupuesto pequeño Pero bien preparadito Bien bonito También tengo disponibles Diez planchas de zinc Pero para dos personas Cinco y cinco Cien blocs Cincuenta y cincuenta Y diez fundas de cemento Cinco y cinco Yo sé que En Villahermosa Hay algunas personas Que necesitan Diez cinco planchas de zinc Le caerían bien Otra cinco fundas de cemento Y a otras le caerían bien Cincuenta blocs Eso sí es lo que yo estoy ofreciendo ¿Ok? A su orden Buenos días Buen día ¿Cómo está usted? Bien Qué bueno ¿Desde dónde llamas? Bueno, desde la calle Manejando voy ¿Dónde? Desde la calle Villahermosa, Comajón ¿Usted vive en Villahermosa? Sí, señor Comajón Ok Dígame su nombre Lady Javier Lady Javier Pero Lady Pero usted manejando A lo mejor usted va a conseguir Sus buenos regalos ¿No? Me le dio el chance A una persona ¿Eh? Lo que pasa Que no es para mí Ah, ok A mí mamá Bueno Dígame su número de teléfono Ocho, cuatro, nueve Sí Tres, sesenta Ajá Tres, cuatro, treinta y dos Ok Bien Seguimos Voy a recibir cinco más Cinco llamaditas más No tendremos al doctor Juan José de la Cruz Kelly Hoy por acá No lo vamos a tener por acá Buenos días Buen día Buen día Bueno, con los mudos Sí que yo no me entiendo Ay, no Con los mudos, no Al teléfono de la radioestación Que es Ocho, cero, nueve Cinco, cincuenta Ochenta y dos, sesenta y seis Ocho, cero, nueve Cinco, cincuenta Ochenta y dos, sesenta y seis Buenos días Se habla Esmeralda de la Rosa Esmeralda de la Rosa ¿Desde qué lugar? Qué hermosa Detrás de la Universidad UF La calle aquí Esmeralda de la Rosa Ocho, cuatro, nueve Ocho, setenta y seis Cuarenta y uno, veinte Me interesa la compra Ocho, cuatro, nueve Ocho, setenta y seis Cuarenta y uno, veinte Cuarenta y uno, veinte Está como medio enojada Pero qué se puede hacer Detrás de la UF Dice ella Me quedan cuatro llamaditas Buenos días Buenos días Buenos días Dios bendiga A usted también ¿Desde qué sector de Villahermosa llama? Detrás del cuartel Detrás del cuartel ¿Cuál es su nombre? La Uteria Eugenia Familia La Uteria Vamos a dejarlo en La Uteria Familia ¿Usted oye? Está bien Me dijo detrás del cuartel Sí Y su número de teléfono es? Ocho, cero, nueve Ajá Seis, catorce Sí Cuarenta y ocho, ochenta Cuarenta y ocho, ochenta Muy bien Me faltan tres llamaditas La voz de Villahermosa Con las Madres Braulio Mejía Villahermosa cuenta Con la voz de Villahermosa En el Día de las Madres Para llevarle algunos regalitos A algunas madres Ojalá y pudiera ser a todas Pero no puedo con todas ¿Verdad? A mi número de teléfono No, no puedo recibir su llamada Ni mensaje Tengo que darle el mismo chance La misma oportunidad A todas A todas las personas Por igual Buenos días Sí, buenos días Sí, a su orden Ramona Mejía Le habla ¿Desde cuál sector? De Picapiedra Ramona Mejía Desde Picapiedra Bueno, Johnny Francois Se quedaron la gente del 6 Ahí no oyen ninguna Ningún programa Está demostrado Está demostrado Picapiedra Es el bastión de la revista Dígame su número de teléfono 809 Ajá 875 Sí 83-16 83-16 De Villa Progreso Por el área Bueno, solo una llamó ayer Para el asunto de la De la reparación de la estufa Me quedan dos llamaditas Esta es la penúltima Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo está usted? Muy bien Te habla Pascuala De Piedra Linda Pascuala Desde Piedra Linda ¿Usted no se ganó Una reparación de estufa Mi reina? No, mi amor No Mi teléfono estaba bañado Y por eso yo no te había llamado Yo soy el tío Y era de este programa Ok Pascuala Piedra Linda Sí Ajá Eh Dígame su número de teléfono 829 829 Sí Dos, cuatro, seis Ajá Al de tres, veintiséis Treinta y tres, veintiséis Muy bien Y me queda una última llamadita Eh, también ya Antes tengo diez mujeres anotadas Desde hace varios días Que ya tienen una compra A nombre del doctor Frank Martínez Señores, en castellano No puedo recibir mensajes Ni llamadas A mi teléfono Tengo que hacerlo De la manera Eh Así para que Todos tengan la misma oportunidad La llamada que entró Esa ganó La que no pudo Bueno Ni es culpa suya Ni es culpa mía Ok Pero no puedo hacerlo De otra manera Porque estaría Eh Siendo más injusto De la cuenta Recuerde que al final El único justo es Dios Buenos días Buenos días Buenos días Don Bralio Ajá Dígame Aló Buenos días señora Aló Bueno Ella solo llamó Para dar los buenos días Entonces Me queda una última llamadita Una última llamadita La voz de Villahermosa Con las madres Buenos días Buenos días Rosa Medina Rosa Medina ¿De cuál de los sectores de Villahermosa? Lindo ¿Eh? El Tamarindo El Tamarindo Detrás de la carretería de Anota Ok Dígame su número de teléfono 829 Ajá 365 Sí 4201 4201 Ok Bueno Hasta aquí lo dejo Deben estar pendientes Para cuando yo les llame Ahora viene lo grande Una en el Tamarindo Una en Comajón Una en el 6 Otra en Picapiedra Ay mi madre Ese vehículo que gasta gasolina Pero hay que hacerlo Lo hacemos con amor Y con buena intención ¿Verdad? La voz de Villahermosa Con las madres Estén pendientes Para cuando Le llamemos Algunos mensajes aquí Al Whatsapp De la voz de Villahermosa Nombre de Autotalleres Repuestos y Centro de Gomas Nueva Ciudad Sandy Buenos días Dios te bendiga Nada más para Villahermosa Y para el día de Cumayaza Bueno Yo entiendo que el día de Cumayaza Pertenece allá Si usted llamó Y no pudo Eso eh ¿Verdad? Como quiera gritamos ¿Verdad? Eh Bueno Eh Soy del kilómetro 6 Pero no sale la llamada Bueno Lamentablemente Buenos días Braulio Hay mucha gente De Bancolio Y otros sitios No tienen regalos Ya les dije Aquí ustedes tienen Por ejemplo La actividad De Eduard Espíritu Santo Y también de Pedro Botello Y señor Yo sé que aquí hay mucha gente Pero No puedo irme ahí Eh A nombre de Autotalleres Repuestos y Centro de Gomas Nueva Ciudad Sandy Déjame ver Que otro mensaje Tenemos por acá Ah bueno Me dice Pocho Que ese muchacho Era el padre De la nietecita De Jelke Buenos días Aquí en la aviación Hay agua Que sube Hasta el fregadero Gracias a Dios Oh mira Bueno por lo menos Aparece un agradecido Que llama Porque Solo llamaban Para decir que no llegaba Dios te protege Y te cubra Gracias Buenos días Por favor felicitar En este día Mi nieto Matius Quien está de cumpleaños De parte de su abuelo Matius Tu abuelo te saluda Buenos días Te bendiga grandemente Activa con la radio El día entero Por favor Salúdame En Villahermosa Mi madre Amarilis Váez De parte de la bazooka Gracias bazooka Y a toda la gente Ahí en El Poblado De Chabón Centro de adoración Mansión de Dios Inauguración Nuevo templo Gratitud a Dios Robert Antonio Mari Forchú Y David Antonio Mayo 27 28 y 29 A las 7 de la noche Y el 29 A las 10 de la mañana Ahí están Entonces Algunos de los mensajes Enviados al Whatsapp De la voz De Villahermosa Asomiro Expreso romana Pioneros en el transporte Desde 1981 Unidades en óptimas condiciones Choferes y cobradores Decentes y uniformados Brindando calidad Servicio y respeto Al pasajero Envío de paquetes Y valores Salida de unidades Cada 30 minutos En la gallera Con avenida Breula Romana Jacinto de la Concha Esquina Garacas Y frente al hospital Darío Contreras 809-550-3328 829-829-221-9008 829-221-9008 Dr. Ramón Yasmarí Ramos Coloproctólogo Cirujano del colon Rectuiano Que trata el cáncer De colon Sangrado Verrugas anales Hemorroides Fístula Fisura anal Colonoscopía Cirugía general Cirugía general O una O la pintura de la casa Para mamá O una estufa Si compra Allá Le dan un boleto Lo llena Y ya está participando Ferretería Abreu Valdés En la Rafael Fernández Domínguez Número 100 Presente en la revista Informativa La participación del pastor Hilario Valio Díaz Chelo Muy buen día Braulio Mejía Morales La voz De Villahermosa Si señor Saludos también Para el doctor José de la Cruz Kelly Máster en Derecho Laboral Y Seguridad Social Saludos a Carlos J. Sánchez Conocido Aquí en La Romana Como abuelo El mismo de Abuelo Autoimport En la curva De la Pedro Lluberes Aquí en La Romana Está Abuelo Autoimport Y a todos ustedes Señoras y señores Buen día Que Dios Les siga ayudando Y bendiciendo A todos y todas En esta mañana En este día Que Dios Nos ha regalado Si hoy es Miércoles 25 de mayo Del año 2022 Hoy es el Centésimo Cuadragésimo Quinto día De este año Centésimo Cuadragésimo Quinto Significa Que hoy Transcurren Ciento Cuarenta y cinco Días Y quedan Doscientos Veinte Para terminar Este dos mil Veintidós Doscientos Veinte días Quedan aún Señores Veinticinco de mayo Día de África Conmemorando La fundación De la OAU Que fue la La organización Precursora De la AU La OAU Es la Organización Para la Unidad Africana Y Hoy Ya se Conocen Unidad Africana AU Que Es una Organización Que Fue Fundada Para Prestarle Atención A los Problemas Que tiene Ese Continente Y poder Proteger También Sus Recursos Después De muchos Años De vandalismo Por parte De las De las Potencias Para Extraer Sus Recursos Y explotar A los Seres Humanos Que habitaban En ese Continente Que habitan Todavía Así que Hoy Día de la Unidad De Unión De Estados Africanos Veinticinco De mayo En este Día Envío Felicitaciones A los Que Celebran Cumpleaños Saludo Para Confesora Calcaño Saludo Para Fari Unice Mendoza Rijo Feliz Cumpleaños Para El Pastor Benjamín Mercedes Allí En el Ceibo Para Pastora Cristina Payano De Mejía Para Noé Alfredo Mejía Mora Feliz Cumpleaños Para Todos Y Que Dios Los Ayude Los Bendiga De Manera Abundante En Este Día Y Siempre Un Abrazo Para Todos En el Nombre De Señores En este Día Bueno Antes de Entrar Con Los Hechos Hablar De Algunos Hechos Y Ya Ustedes Saben La Mayoría De Nuestros Ollentes De Ese Tiroteo Otro Tiroteo Más Que Son Víctimas Ciudadanos Norteamericanos Y Este Fue En Una Escuela Recientemente No No Se De Ese Tiroteo Que Hubo En Búfalo Que No Fue En Escuela Pero Pero Si En Un Centro Comercial Un Crimen De Odio En El Que Una Persona Se Llenó De Odio Y Mató A Varias Personas En Aquel Lugar En Búfalo Bueno En El Día De Ayer Se Enlutece Otra Vez Los Estados Unidos De Norteamérica Por Ese Tiroteo En El Que Hasta Ahora Se Cuentan Que Hay 21 Personas Muertas Cuando Ese Joven Salvador Ramos De Nombre Salvador Ramos Allá En Ubalde Un Pueblo De Texas Allí Después De Tirarle A Su Abuela Y Pararle A Su Abuela Salió Rumbo A Una Escuela Una Escuela Que Tenía Aproximadamente 500 O Tiene 500 Estudiantes Entre Los Cuales El 90% De Ellos Son De Origen Latinoamericanos Y Allí Entró A Disparar Este Joven Que Compró Sus Armas Cuando Pudo Comprarlas A los 18 Años Porque El Comprar Armas La Tenencia De Armas Y Porte De Armas Es Un Derecho Fundamental En Los Estados Unidos Es Un Derecho Fundamental Protegido Por La Constitución De Los Estados Unidos En Una De Sus Enmiendas En principio Era Como Una Manera De Poder Protegerse De Que Alguien De Invasores Y Que Todo El Mundo Pudiera Tener Armas Para Defenderse Y Protegerse De Mil De Milicianos También Y Se Ha Quedado Así Ha Tenido Algunas Modificaciones Que Solamente Incluyen De Un Ciudadano Que Sea Un Ciudadano Honesto Pero Todo Lo Que Tiene 18 Años Puede Comprar Un Arma De Fuego De Cualquier Tipo Los Estados Unidos En Este Caso Este Joven Compró Varios Rifles Dos Rifles AR-15 Una Pistola Y Cargó Para Para Esa Escuela Primaria De Ubalde En Texas En Los Estados Unidos Y Allí Mató 19 Estudiantes Que Son Niños Entre 7 Y 10 Años De 19 Dos Maestras Lamentablemente Y Él Cayó Abatido Bueno Fue Él Como quiera Iba a ser Condenado Muerte Porque En Texas Existe La Pena De Muerte No Así No Así En New York Que Hace Ya Varias Décadas Se Eliminó La Pena De Muerte En New York Pero Él Cayó Abatido Por La Policía Este Joven De De Corta Edad Un Adolescente Y Esto Otra Vez Viene El Tema De La Salamento Pero De Ahí No Va a Pasar Dijo El Presidente Joe Biden Hasta Cuando Va a Ser El Lobby De Las Almas Hasta Cuando Kamala Harris Vicepresidente Dice Ya Ya Basta Ya Estamos Harto Ya Basta De Esta Situación Pero El Lobby De Las Almas No Se Va a Terminar Así Por Así Señores El Negocio De Las Almas Entre Ciudadanos Estados Unidos Pasa De Los 15 Mil Millones De Dólares 15 Mil Millones De Dólares Esas son Las Armas Que Vende El Estado A Estados Estados En Conflicto Que Mucho Más Si Ustedes Quieren Ver Cuál Es La Implicación Cuál Es El Negocio Tan Grande Que Se Oculta Detrás De Las Almas Yo Le Recomendaría Que Un Momento Libre Usted Saque Saque Ese Momento Para Ver La Película El Señor De Las Armas No Recuerdo Bien Si Así Es El Título De La Película Que La Protagoniza Nicolas Cage Que Es Un Traficante De Armas Que Al Final De Cuentas Aunque La CIA Lo Persigue Lo Atrapa Con Un Cargamento De Armas Cuando Lo Apresan Y Lo Llevan A A Los Estados Unidos Entonces Uno Fue La CIA Fue La FBI Pero La CIA De La CIA Llegó Una Orden De Dejarlo En Libertad Y Tumbar Todos Los Cargos Porque Al Final De Cuentas El También Beneficiaba A Los Estados Unidos Con Ese Tráfico De Armas Y Así Es En La Realidad O Como En La Serie De Ozark Los Ozarks En Ozarks Un Narco Mexicano Obliga A Un Ciudad Estadounidense Un Experto En Finanzas A Lavarle Dinero Y Este Escoge El Lado De Missouri El Larea De Missouri Allá En El Lago Artificial De Los Ozarks Y Allí Aprovecha Ese Pueblo Para Para Lavar Dinero Un Agente Del FBI Que Lo Persigue Que Lo Persigue Demuestra Que Él Está Lavando Dinero A Través De Un Casino Y Otras Cosas Y Luego Sus Jefes Le Dicen No No Dejelo Quieto Dejelo Quieto ¿Por qué? Porque El FBI Se Aprovechaba Y De vez En Cuando Incautaba Cargamentos De Dinero De Manera Extraoficial Y Ese Dinero Lo Administraba El FBI Para Operaciones Especiales Y Él Entonces Trabajaba En Conjunto Con El FBI Y Y El Cártel En Esa Película Entonces El Negocio De Las Armas Eso No Se Va A Limitar Estamos Hablando De Un De Intereses Muy Grandes Los Estados Unidos De Norte América Pero Fíjense Que Cuesta Que Cuesta Ahora Estados Unidos Está Cosechando Lo Que Ha Sembrado Está Cosechando Lo Que Ha Sembrado Oiga 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 Un Informe De Parte De Gun Violence Archive .org Que Presenta Datos Número Total De Muertes Por Violencias De Todas Las Causas Un Diecisiete Mil Ciento Noventa Y seis Por Violencia De Armas Homicidio Asesinato No Intencional Siete Mil Se Ciento Veintiséis Suicidio Nueve Mil Quinientos Setenta Número Total De Lesiones Catorce Mil Doscientos Cuarenta Y siete Tiroteos Masivos Los tiroteos Masivos Son Aquellos Eso es Desde 2013 Para Acá Son Aquellos En Donde Hay Más De Cuatro Muertos Esos Tiroteos Masivos Son Doscientos Trece Muertos Asesinatos En Más A Diez Números De Niños De Cero A Once Años Ciento Cuarenta Niños De Cero A Once Años Y Heridos Dos Ciento Echenta Y Nueve O sea En Esas Violencias Número De Adolescentes De Doce A Diez A 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 Violence Archive Punto Org Usted Puede Buscar Y Presenta Otros Datos Desde El Año 2014 Hasta El Año 2020 Pero Si Nosotros Vemos Estaba Buscando En Otros Datos Desde El Año 2000 En El Año 1999 Por ejemplo Está En La Es Tiroteo En Colombo En Colorado Que Dejó Que Fueron Dos Adolescentes Se Mataron A Doce Estudiantes Y Un Profesor Antes De Suicidarse Y Se Fueron Doce Trece Quince En Total Con Los Agresores En El año 2007 Allá En La Universidad Virginia Tech 32 Un Estudiante De Corea Del Sur Mató 32 Personas Con Sus Dos Pistolas Semiotomáticas Antes De Suicidarse Pero También En Newton Con Eric Cote En El Año 2012 El 14 De Diciembre 2012 Después De Dispararle A Su Madre Un Joven De 20 Años Adam Mató 26 26 26 20 Niños De 6 A 7 A Años Eso Fue En 2012 En Oakland California El 2 De Abril 2012 Un Hombre Mató A 7 Personas En Una Universidad La Universidad De Oikos Allá En California También De Origen Coreano No Tiene Nada Que Ver Pero En Roseburg En Oregon En 2015 Un Estudiante 26 Años Mató A Tiros A 9 Personas En Una Universidad Pero También En El Año 2018 En Otro Tiroteo De Escuelas En Benton Allá En Kentucky Un Adolescente De 15 Años Mató A Otros 12 Estudiantes De La Misma Edad En Esa Escuela Y Otras 18 Personas Resultaron Heridas Quizás El Menos Letal Pero En Florida En El 2018 14 De Febrero Menos De Un Mes Después De Lo Que Pasó En Kentucky En El San Valentín Un Joven De 19 Años De Origen Latino Con Su Rifle Se Metió En Escuela En Parkland Florida Y Mató A 17 Personas Él También Él No Murió Pero Mató 17 En Texas En Santa Fe En 2018 Uno De 17 Años Mató A 20 A 20 Personas Un Instituto De Educación Primaria En Santa Fe En Santa Clarita Eso En California 14 De Noviembre Un Adolescente De 16 Años Marcó El Día De Su Cumpleaños Disparando A Estudiantes De Escuela Allá En California Matando A Varios Adolescentes Más Y Por ahí Sigue Y Hoy A Las 13 Estaré Cubriendo El Espacio De Edwin Siempre Estaré Hablando Acerca De De La Violencia Y La Y Y Complicaciones Proféticas Pero Pero La Situación Es Difícil Y Estados Unidos Está Cosechando Lo Que Sembró O Lo Que Está Sembrando Porque Por ejemplo Cuánto Deja La Industria De Videojuegos Miles La La mayoría De Diez Videojuegos Por lo Menos Nueve Son De Son De Violencia De Y Matar Y Ya Con Dieciocho Años Tú Puedes Comprar Un Arma Así Es Con Dieciocho Años Puedes Un Riff Lo Que Sea Entonces Eso No Tendría Control No No Tiene Control Entonces Lo Que Está Practicando Quizá No Hay Un Estudio Científico Comprobable Pero Es Una Imitación De Lo Que Hacen Videojuegos Yo Le Digo A A Una Person No Dejen Esos Juegos De Violencia Yo No Recuerdo Como Se Llama Ese Que Como Si Fue Una Película Es Un Tipo Yo Veo Que Un Moreno Que Matando Matando Disparando Es Es Han Ido Remodelándolo Modificándolo Porque Hace 20 Años Una Gente Como Yo No Le Ponía Atención A Eso Solo Eran Los Muchachitos Pero Y tu Ve Vales Viejos Hombre Jugando Porque Se Reúnen Tienen La apariencia Desde Que Es Algo Real Si Si Le Van Metiendo Cada Día Más Ingredientes Que Van Llamando E Involucrando A Personas De Mayores Si Y Yo Le Decía Y Eso Se Le Meten El Subconsciente Si Si Exactamente Yo Le Decía A esos Dos Jóvenes No Dejen De Están Jujando Eso Porque Mira Esa Violencia Aunque Ustedes No Lo Crean Eso Entra En Su Interior Eso Entra En Su Subconsciente Y En Algún Momento Sale A Relucir Pero Tu Duras Dos Días Viendo Películas De Karate Pero Cuando Yo Iba Al Cine Pueblo Con Los Muchachos Del Barrio A Ver En El Matiné Que Podíamos Entrar A Ver La Película De Bruce Lee Y Comenzó Jackie Chan En Su Tiempo Nosotros Salíamos Ya 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 Tirando Y A veces Salíamos Peleando Cuando Veamos Por Ahí Toda El En Sánchez La Oss Señores Eso Está Provocando Esa situación Anteriormente No Que Eran Los Frustrados De Guerra Esos De Vietnam Que Salieron Ya No Ya Son Niños Que Están En Su Casa Que Se Crían Hasta Con Sus Padres Y Sus Madres Y Copian Esos Actos Violentos Tan Solo En El 2020 Estaba Buscando Sobre Industria Videojuegos Se Estima Que Esa Industria Terminó Con 165 Mil Millones De Dólares De Ingresos De Lo Cual 85 Mil Millones Provinieron De Videos Juegos En Dispositivos Móviles 40 Mil Millones En Computadoras Y 33 Mil Millones De Consolas Eso Es De Acuerdo A Un Portal Que Busqué Se Llama Visual Capitalist Punto Com Que Presenta Esas Cifras Lamentablemente Eso Lo Que Está Cosechando El Tío Sam Y Aquí También Sigue Violencia Pero Aquí Aquí Por lo Menos Bueno Hablaré Ahorita De Eso Que Me Habló Una Una Joven Que Entraron A su Casa Un Tipo Con Una Pistola Entró Y Atrasco De Su Casa De Manera Que Que Bueno Continúo Voy Con Los Hechos Cortesía De La Fundación Benzana Allá En Villahermosa Trabajando Con La Educación Integral La Fundación Benzana Y El Diputado Edward Espíritu Santo Que Tiene Una Actividad Para Las Madres Este Sábado Que Viene María Johnson Ciudad Santa Wilkins Papagoso Estarían Cantando En Esta Actividad Para Las Madres El Sábado 28 En El Multiuso Y El Camión Cisterna Hoy Miércoles Estaría En Guaymate Atención Los De Guaymate Por Allá Estará El Camión Que Da Agua Gratuita Del Diputado Edward Espíritu Santo En Una Fecha Como Hoy 25 De Mayo Pero En El Año 1787 En Filadelfia Se Acuerda Escribir Una Nueva Constitución Siendo George Washington Presidente En 1883 Bismarck Impulsa El Seguro De Enfermedad Y Alemania Se Convierte En El País Pionero En Materia Social En 1919 El Balance De La Erupción Del Volcán Claude La Tercera Desde 1875 Arroja Una Cifra De 16 Mil Muertos Para 1926 El Congreso Declara El Último Domingo De Mayo Día De Las Madres Diez Años Más Tarde 1936 Fallece El Ex Presidente Horacio Vázquez La Jara Más Adelante 1943 Finaliza En Washington La Conferencia Trident Con Decisiones Que Conciernen A La Liberación De Francia Y Birmania Para El Año 1947 En El Senado De Estados Unidos Se Aprueba El Acta Nacional De Seguridad Por La Que Se Crea La CIA Más Adelante 1979 Un Avión De Pasajeros Se Estrella En El Aeropuerto De Chicago Muriendo 277 Vidas Para 1993 Tiene Lugar El Serranazo Fue El Autogolpe Del Presidente Guatemalteco Jorge Elías Serrano Que Fue El Primer Presidente Evangélico De Allá También En 1999 El Telescopio Espacial Hubert Data La Edad Del Universo En 12 Mil Millones De Años Y Finalmente En El Año 2004 En Una Fecha Como Hoy Se Celebra El Día De África Con Motivo Del Aniversario De La Creación De La Organización Para La Unidad Africana Hasta Aquí Las Efemérides Recuérden Lo Bien Cristo Viene Pronto Continúen Con La Revista Informativa Gaia Lounge Restaurant Ven y vive una experiencia gastronómica con nuestros platos nacionales e internacionales Disfruten familia de un ambiente único y agradable Prueba lo mejor de nuestra gastronomía dominicana Gaia Lounge Restaurant Estamos ubicados en la Francisco Richies esquina Gregorio Luperón con los teléfonos 849-862-4494 y 829-823-0492 Abierto Abierto todos los días Gaia Lounge Restaurant La Madre de la gastronomía en la Romana El sindicato de choferes y empleados de autobuses de la Romana Santo Domingo y viceversa De la taraf Estamos ubicados en el kilómetro 2 de la carretera de la Romana San Pedro de Macorís en Vaters 100 próximo al parque enriquillo en santo domingo y en la avenida circunvalación frente al estadio tetelo vargas en san pedro de macorís gracias pueblo por preferirnos si choen un expreso del presente y del futuro boutique el tome claudia tiene de todo lo que usted necesita y algo más por eso a la hora de comprar sus útiles deportivos hay un solo lugar boutique el tome claudia útiles deportivo como bates guantes bolas de softball y baseball guantilla muñequera casco protector bicicleta pasa montaña además ropas de vestir tanto casual como deportiva y mucho más estamos ubicados en la teniente amado garcía número 62 en la aviación info 829 329 89 00 el tome claudia ya abrió sus puertas autoservicios sánchez cambio de aceite filtros mecánica ligera grasa para transmisiones mecánicas y automáticas diferenciales todo tipo de seguros para su vehículo autoservicios sánchez con las atenciones de su propietario domingo sánchez y el experimentado enrique reyes el gordo ese sí sabe de aceite autoservicios sánchez en la gregorio luperón número 42 frente a la escuela pública mercedes laura guiar con teléfonos 809 556 44 47 y 829 843 29 53 autoservicios sánchez melliza comercial tu tienda de verdad informa toda la romana y la región este del país sobre sus grandes especiales y facilidades en precios de electrodomésticos neveras estufas lavadoras juegos de aposento abanicos plantas eléctricas equipos de música televisores y mucho más en melliza comercial lo tienes todo para amueblar tu casa viernes negro en navidad reyes magos y hasta la viejita belén tres vehículos para que le lleven su mercancía de forma inmediata estamos en la héctor rene gil esquina bienvenido creales número 86 llámenos al 809 556 99 29 don lorenzo mercedes y todo su equipo les brindarán las mejores atenciones en melliza comercial tu tienda de verdad de verdad asomiro expreso romana los pioneros en el transporte desde 1981 para viajar a san pedro de macorís o santo domingo con más calidad mejor servicio mayor economía y mejores atenciones salida cada 30 minutos envío de paquetes y valores ubicado de manera céntrica para su mayor facilidad en la gallera con avenida abreu la romana en santo domingo jacinto de la concha esquina caracas en la zona oriental frente al hospital darío contreras teléfonos 8 0 9 5 50 33 28 8 29 2 21 90 0 8 asomiro expreso romana tu mejor elección para viajar como te lo mereces fragancias internacionales gran padre en la avenida padre abreu número 16 al lado del taller abuelo todas las fragancias a precio de almacén tenemos marcas desde ferragamo y simiyagi one video y otras para todos los gustos y todas las clases fragancias internacionales gran padre visítanos en la avenida padre abreu número 16 al lado del taller abuelo o llámanos al ocho cero nueve ocho trece diecisiete veintisiete fragancias internacionales gran padre abuelo abuelo auto import todo barato vehículos nuevos y usados de todas las marcas facilidades de financiamiento y la asesoría de expertos en vehículos abuelo auto import visítanos en la curva de la pedro a lloveres esquila julio a garcía ciento noventa y siete la romana o llámanos al ocho cero nueve ocho trece diecisiete veintisiete y ocho cero nueve cuatro seis siete noventa y ocho cuarenta y ocho abuelo auto import todo barato búscanos en facebook abuelo auto import y escoge el vehículo de tu usted puede acceder a triple w punto ministerio bendición punto com allí verá parte de la historia del ministerio y va a conocer muchas cosas y sobre todo tendrá la oportunidad de sintonizar sin ningún tipo de problemas señores gaia lunch restaurant para este día de las madres tendrá luke johnson cantando ellos abren a las once de la mañana cierran a las once de la noche y un quince por ciento de descuento una un buen momento para llevar a mamá almorzar o a cenar en gaia lunch restaurant puede llamar al ocho veintinueve ocho veintitrés cero cuatro noventa y dos o al ocho cuarenta y nueve ocho sesenta y dos cuarenta y cuatro noventa y cuatro un lugar con altura y nivel para todo público francisco richi es esquina gregorio lu perón de cadicargas en transporte y mudanza hacemos la diferencia cadichanel rivera espera su llamadita al ocho cero nueve dos setenta y cinco setenta y cuatro dios ante todo de cadicargas en san carlos a nombre de melisa comercial la verdadera amiga del hogar que tiene esa feria interesantísima para mamá con el banco ademi de manera que tú puedas comprar lo que necesito quieras regalarle a mamá sin ningún problema presente en la revista informativa la participación del jefe del comité dominicano de los derechos humanos en todo el país carlos jota sánchez gracias licenciado braulio mejía morales la voz auténtica la voz original la voz sin copias de villahermosa braulio mejía morales y ahora desde el corazón de villahermosa sigue trabajando en pro y en favor de esa comunidad que sigue creciendo y que sigue avanzando y ahora con un proyecto de ir a la alcaldía a representar a todos sus municipios braulio mejía morales buen día para el pastor licenciado hilario valio díaz así es él sigue en la calle diecisiete acompañado su distinguida esposa y toda esa congregación haciendo un trabajo brillante en favor de la comunidad de el pica piedra así se le llama el pica piedra y ya todos acá en las romanas conocen muy bien el pica piedra por lo popular que se ha hecho y por la gran cantidad de municipios que viven en ese sector buen día para el escritor el doctor juan jose de la cruz kelly máster en derecho laboral seguridad social y otras especialidades con él jl martes cronita deportivo y al pastor david antonio david antonio este fin de semana estará ya de manera oficial en la inauguración de la remodelación o el cambio de donde él estaba aunque en el mismo lugar pero ahora en la parte de adelante mucho más grande para poder seguir predicando la palabra a través del trabajo que ha venido haciendo en ese sector donde se concentra una gran cantidad de personas pues desde el 28 20 serían los días oficial 27 28 y 29 del corriente mes estará la pastora joven la modelo mari forchu estará ahí también estará el evangelista internacional robert antonio y el pastor david antonio estarán ellos ahí en ese momento bonito ahí estarán 27 28 y 29 del corriente mes en esa en esa gran actividad que estarán efectuando así que muchas bendiciones para ellos a todos los amigos a todos los hermanos que la paz de dios continúe con nosotros hoy mañana y siempre son ustedes parte de este programa sin ustedes no hay sabor sin ustedes las cosas no marchan de manera correcta como debe de ser gracias bendiciones a todos nuestros amigos a todos nuestros hermanos aquellos internacionales que comparten con nosotros gracias hoy pueden ustedes accesar ya un poco más actualizado más moderno haciendo los ajustes de de donde ustedes podrán accesar ver la historia de el ministerio bendición incorporado conocer parte de los directivos conocer parte de la junta consultiva conocer parte del cuerpo de locutores y locutoras de estas radios donde estamos ubicados todos esos detalles lo tiene usted a través de nuestra nueva página que está ya a la vanguardia de los tiempos pueden accesar a través de las redes sociales pueden accesar a través del website y ahí entrar en contacto con nosotros saludos para carlos narrable el hombre tlc si usted quiere ser el dueño la dueña de su propio negocio acérquese a carlos narrable y él le dirá cómo debe hacerlo charles fragancias en contacto con nosotros gracias almina josef gracias el presidente de los fotos reporteros de esta ciudad de la romana manuel peralta manuel no descansa manuel está por doquier haciendo un trabajo brillante y por eso fue reelecto y reelegido por el equipo para que representara a ese gran equipo de jóvenes donde cada día están en las calles buscando los detalles y las informaciones de todo lo que acontece en esta ciudad de la romana y más allá gracias de corazón a ustedes que siempre están ahí felicidades a todas las madres estamos en el mes en el mes exclusivo de las madres este mes el mes de mayo decía trepatine que el mes de mayo que él estaba caminando y se cayó entonces tuvo un desmayo el mes de mayo del día de las madres se celebra en la república dominicana el último domingo del mes de mayo algunos la hacen el segundo domingo de de mayo otras el primero algunas el tercero y otras el último domingo pues dentro de ellos estamos nosotros en esa celebración el ministerio bendición incorporado como siempre señores ya vamos para 20 años celebrando el kilométrico de las madres este año no será la excepción este año estaremos por todo lo alto celebrando este evento será el sábado el sábado lo estaremos celebrando usted tendrá la oportunidad escuche bien no ahora no en el programa de la revista sino en el programa musical ya en el corazón del programa a las 10 30 11 de la mañana pues ahí estará parte del equipo que estará inscribiendo personas habrá un espacio para eso en la tarde también con nuestra querida Jacqueline y en la noche también estaremos inscribiendo son muchas personas que vienen hasta acá muchas personas que nos llaman ya 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 pues cuando usted escuche a las 10 45 probablemente 10 45 hasta la 11 esos 15 minutos estaremos inscribiendo personas con el propósito que usted no se quede fuera porque estaremos regalando corchas vajillas abanicos saco de arroz con aceite muchos regalos para todas las madres como cada año sabe hacerlo el ministerio bendición incorporado y si usted quiere sumarse hacer unos de esos o unas de esas usted puede si quiere regalar una cena si usted quiere regalar un pasadilla a estaremos también a nombre de costas romántica es un placer viajar en costas romántica yo creo que el que faltaba era braulio tú no habías ido a la saona falto pero ya tengo todo ah bueno ya usted está ready la hermana habló conmigo y todo no es cuestión de que yo le diga mire tal día sí pero pero braulio por primera vez te vas a sentir como un rey y si hermano es que es una cosa exclusiva así pero yo lo llevan así yo no hace mucho soñé que estaba como un palacio una cosa mira yo he sido hasta millonario hasta millonario y cuando despierta un sueño no soy el mismo soy el mismo y pero aunque sea el sueño lo he sido sí gracias a dios oye qué cosa usted ahí conmigo y con usted de piel está la realidad triste realidad pero ay dios está bien yo quiero pedirle permiso carlos porque hay varias personas de cumpleaños no lo había notado por ahí está josué núñez creo que le dicen jonathan hijo del fenecido pastor francisco núñez dorca verá así que muchos saludos felicidades para josué núñez allá en villa hermosa mi amiga emilia villanueva vive en este sector y de vez en cuando creo que oye el programa y félix juan a félix juan le conocen como el sapo allá en mi sector pero no el sapo colombiano que le decimos sapo porque hay un sapo por ahí caliente fuerte esos sapos de colombia es otra cosa así que félix juan sapo muchas bendiciones de parte de toda la gente que te quiere allá en el sector de villa progreso en toda la romana bueno saludos para todos los que están de cumpleaños ustedes escuchan que nosotros por acá saludamos bendecimos porque tenemos lo que se llama la red de colaboradores de esta radio a través de la red pues nosotros podemos tener los datos tanto de cumpleaños aniversario de bodas y demás y por esa razón entonces nosotros felicitamos a esas personas a través ahora de la página que ya está funcionando ustedes podrán entrar y también registrarse para ser parte y ahí tomar los datos y cada que usted cumpla años o esté de aniversario de bodas también lo estaremos felicitando así que a través de nuestra querida luz garcía de costas romántica donde tiene la oportunidad de viajar la isla saona a la catalinita y disfrutar de un viaje totalmente placentero un viaje bueno con un trato especial usted ha disfrutado de eso pastor sí 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 ah bueno ah no pues el problema es que mayo ay atareado y tantas cosas ay 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 bueno si si combina para el bueno pero se puede hacer un ajuste digo yo sí entonces para acomodarlo porque es medio complicadito yo sé en estos días para ustedes que tienen tanto corre corre pero es bonito señor el que ha tenido o ay no pastor no se muere ahora la caja tan cara bueno de eso para después bueno saludos para mi hijo luis villanueva muchas bendiciones para este joven trabajador si tú sabes son muchachos de tan de uno que ya uno le agregó nietos pero no ya él él se ha portado también que ya está en calidad de hijo muchas bendiciones señores la triste información de hablar del deceso producto de un accidente de un joven un joven que que lamentablemente el caso de oscar aneurys rodríguez 28 años fue impactado por la locomotora del central romana venía a una alta velocidad según dicen los curiosos que estaban ahí no lo puedo yo confirmar sino que en el mismo vídeo que que posterior al accidente alguien graba dice en el mismo audio que que venía a una alta velocidad ya lamentablemente la pérdida de este joven de apenas 28 añitos producto de 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 andar a una velocidad quizá quizá no normal y no tomar las precauciones correspondiente en los cruces que hay que es ramo entenderlo o no muchos nacimos viendo esos cruces que tenemos sobre todo dentro del mismo corazón de la ciudad como es el cruce de la avenida padre abreu el de la general gregorio luperón el de la próxima ya de quisqueya el del de la puerta número ocho de allá de del distrito de caleta y por qué no otros más entonces ya eso hay que saberlo que cuando usted escuche ese tilín 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 y usted ve incluso las luces que se encienden muchas veces colocan una persona ahí para para poner un para y que la gente pueda verlo moviéndose y colocarlo ahí aún con el sonido aún con las luces y el para hay mucho que dice me da tiempo y eso ha sido frecuente no sólo en motor en pasola porque los motores la pasola son frecuentes a veces le pasan alante como como no pasa el accidente todo queda normal pero la vida no se recupera y hemos estado hablando con esos muchachos que que utilizan motores y que andan a una alta velocidad ellos no respetan semáforo y no es porque hable del caso de oscar porque no lo conozco estoy hablando en sentido general en sentido general que se interprete jóvenes que no respetan los semáforos jóvenes que que no le importa hacer un corte patelito sabiendo que el tiempo si el motor le falla ser investido por lo o por el vehículo siguen haciendo piruetas en motores que corren a una alta velocidad pero al final muchas veces terminan con consecuencias como esta que es el último toque hay otro que se le fue la rodilla hay uno como me tocó ver en una ocasión que creía que le daba tiempo no le dio tiempo la la esquina del carro le dio y le cortó la pierna ahí en las rodillas que cayó las rodillas con un tenis que llevaba puesto por un lado y él por otro lado lamentablemente ese joven anda por ahí creo que ya está una prótesis pudo colocarse pero probablemente que si no hubiese andado a esa velocidad no hubiese hoy estado con esa pierna menos deben cuidarse yo sé que la juventud a veces media traicionera con algunas cosas en mi motor está bueno tiene freno de disco adelante y atrás y yo puedo hacer pero tienen que cuidarse deben cuidarse hoy ya no estará y repetimos nuestra condolencia para sus familiares de óscar aneuri rodríguez un joven de apenas 28 años y lamentablemente imagínense ustedes si los vehículos quedan destruidos cuánto más un motorcito de eso y el cuerpo humano no es posible esperamos que que esta situación negativa sirva para hacerle el llamado a otros que están en otras dimensiones y que andan fuera de velocidad y que eso le vaya a producir otras situaciones recordarle de cositas bebé todo lo que usted quiera para niños para niñas desde cero hasta 12 años ahí está en cositas bebé son líneas exclusivas que usted podrá comprarle a su niña a su niño a su nieto a su sobrino a su sobrina en cositas bebé pero también los precios son lo más barato del mercado visite cositas bebé y si usted lo encuentra más caro yo le voy a dar la diferencia en cositas bebé los precios son mucho más barato por eso yo fui a comprobarlo allí todo más barato en cositas bebé la leche los pañales los cereales todo lo que usted quiera comprar en cositas bebé ahí está el licenciado tal y javier acompañado su esposa chelani desde las siete desde las siete de la mañana usted hasta las siete de la noche podrá ir a cositas bebé y usted será atendido y podrá comprar lo que usted quiera señores cambiando de tema los jóvenes de la universidad de la extensión de la UAT en esta ciudad de la romana están solicitando a ver si es posible que unos planteles que se prepararon en romana del oeste ahí que no se están utilizando a ver si pueden cederlo a la universidad con el propósito de que los estudiantes puedan estar en aulas reales que los estudiantes puedan estar en un lugar acogedor para recibir la docencia y no donde se encuentran acá en la en los pabellones que fueron los dormitorios de lo que se le conoció en ese momento como el complejo deportivo de esta ciudad de la romana más del ochenta por ciento está totalmente de baratado destruido se han llevado muchas de las cosas que había en ese famoso complejo y todo eso se ha perdido por no haber un buen consejo de deporte en esta ciudad de las romanas que velara ni hablar de la piscina eh los pabellones de gimnasia y todo eso quedan algunos pedazos de lonas algunas corcha eh pero pero es fuerte y eso no le abre campo entonces así para los jóvenes que quieran que quieran eh entrar al deporte que quieran eh irse por esa vía yo pienso que las autoridades competentes deberían sentarse en un momento determinado y buscar la forma porque eh el ministerio de deporte tiene su presupuesto y pudieran colocar la provincia de las romanas ahí para para que pueda suplir esas necesidades y habilitar esos lugares que pudiera abrirle campo a a las autoridades a los jóvenes sobre todo si las autoridades se pusieran las pilas pero no he escuchado hasta el momento en todo este tiempo a nadie en de hecho creo que no hay en la bueno le preguntaré a la voz de Villahermosa hay ministro de deporte en esta ciudad la romana yo no recuerdo no el el que está el encargado de deporte Nelson Güell que está haciendo está haciendo de de tripa corazones el ingeniero Nelson Güell Adames el problema está en el ministro actual ministro de deportes que siendo un deportista prácticamente eh tiene o solo bueno parece que solo está enfocado en algunas provincias pero para el este nada inclusive creo que los más cercanos para acá nombraron a un banilejo como representante del deporte para la región oriental creo que un banilejo sí señor tantos deportistas de renombre y tanta gente tantos perrelejistas buenos aquí ya tú sabes por mí Nelson Güell debió ocupar esa decisión de vería Nelson Güell no no ha saltado de ahí pobre pobre serio y humilde pero lo pusieron ahí así haciendo de tripa corazones que ha estado no no relaje deberían despertar porque hace día que tengo esa inquietud que no veo ningún movimiento de deporte en esta flor del este y y sería bueno abrirle movimiento a los jóvenes aquí el que logra algo en deporte es un héroe a la mala caso del voleibol ahora mismo acaba de de obtener el triunfo la provincia de la romana en Yuma los dos equipos gracias al trabajo tesonero de Amos Anglada el esfuerzo que hace y cómo busca verdad ciertas ayudas con algunos empresarios y gente que lo apoya para poder tampoco nada nada bueno eh es una pena porque eh hay que incentivar a los jóvenes a que se motiven al deporte porque eso ayudaría a que a que algunos se desconecten esa vida así me gocé bastante que pasé por la cancha de quisqueya y la vi full y creo que fue el sábado eh una buena motivación porque los muchachos cuando hacen algún tipo de deporte se desconectan del de la vida así suave y y en nada y no no yo estoy practicando estoy en esto voy a aquello y eso es interesante gracias a márgare josef también etnisan eh solimán que está con nosotros gracias por estar ahí señores gracias a como siempre a mega oro caravaggio pedro pablo caravaggio ahí en la avenida padre abreu gracias por siempre ser parte de estar ahí almacenes cristo bien el que más barato vende ustedes lo conocen en la general gregorio luperón y también allá en el tamarindo eso está dinamizado eso está bueno hasta los solares aumentado de precio después que llegó almacenes cristo viene por la gran cantidad de personas que visitan ahí la bandería vista catalina en la calle cuarta casa número nueve está el maestro ricaldo ricaldito barcía es un profesional de la costura está también en la calle primera en sánchez la hoz esquina veinticuatro de abril recuerde que si usted quiere ir con su familia puede llevarlo a rancho linda valdés quiere ir con la iglesia usted quiere llevar a mamá a sacarla de ese ambiente de la cocina y usted quiere acoger un poquito de brisa y hasta bañarla y y hasta con su pareja puede ir a alguien si tiene unas habitaciones allá bueno usted puede ir con su pareja y amanecer allá claro cosa y él se quedan en la piscina bañan de noche si salir del ambiente hay restaurante para cocinarle mira yo quiero una papa frita con un chin de pescado que es rico así señores gracias a ese abuelo autoimpor vehículos recién traído no usado en república dominicana usted será el primero en montarse acérquese abuelo autoimpor la pero lluvia eres ciento noventa y siete continuamos con más del titua de la mañana y su revista informativa bueno muchísimas gracias a todo lo que sigue en sintonía con nosotros melvin corleone precisamente un deportista de esta ciudad la romana pero que también está buscando la forma de seguir hacia adelante desarrollando un deporte pero no encuentra el apoyo lamentablemente saludo para richard allá en la calle 22 saliendo para la autovía en villa caobas estoy en la espera de la intervención telefónica de quien se hace llamar el hombre noticias supuestamente él es o está paso a paso minuto a minuto y metro a metro con las informaciones eres tú jose báez rodríguez estamos en espera de jose mantengamos la temática pica pollo cafetería el delicioso ahí mismo en ese mismo local tiene cositas de mi tierra pica pollo cafetería el delicioso abierto desde las ocho de la mañana para que usted pueda desayunar pueda almorzar y pueda cenar allá en villa hermosa eres tú jose báez rodríguez claro buenos días buenos días activo feliz y contento de hacer contacto con nuestra ciudad de la romana a través de este toque de queda la revista informativa en titula de la mañana saludo al estado completo de este programa y como no los amigos que están simultáneamente conectado radio televisión con la revista informativa hoy miércoles mitad de semana el hombre noticia jose báez moviliza en su ciudad paso a paso minuto a minuto metro metro a nombre de suma materiales eléctricos y de plomería y romana por por hecho accidente ferroviario ocurrido en la avenida padre cabrero en el paso de la máquina donde este joven recibió los golpes contuso carnal cobrando la vida del mismo así como también noticias reportó en la romana en la noche de ayer policías daban persecución a una yepeta cervec color negro está la cual con varias personas en el interior y que lograron escapar en unos cañaverales de la que de la autovía que conecta la romana con la provincia de la alta gracia uno de los neumáticos del vehículo fue impactado no obstante los individuos lograron escapar en esos cañaverales así como también en la romana se reporta el hecho en donde una persona resultó detenida según el informe de las autoridades policiales se trata de josé madrid sarmiento altagracia de 26 años de edad sarmiento esta cual se le responsabiliza de haber atacado a una suplidora junto a otro en esta provincia y cargaron con la suma de 25 mil pesos en efectivo sarmiento fue apresado y que las autoridades policiales le piden a su compañero a que se entregue por la vía correspondiente y para finalizar continúa el operativo de salpindo clases y serotonía en el hospital materno infantil de la romana cada sábado el equipo de médicos ginecostestra junto a los demás departamentos realizan dicho operativo totalmente gratis las interesadas para no tener más hijo profesor claudio deben de dirigirse al hospital materno infantil al departamento de ginecostatricia y allí será anotada para poder participar en este importante operativo que lleva a cabo el hospital materno infantil de la romana a nombre de suma de materiales eléctricos y de podería mariano jazmín en casita y hermosa estas han sido las principales en la voz de los noticias jose vaes gracias jose vaes rodríguez por traer estas informaciones a nuestros oyentes y televidentes recuerde que durante estos días les hablo sobre la pasta dental de los productos atom y tiene un efecto triple de acción del sodio sodio fluoruro y el silictol para prevenir las caries contiene extracto de té verde la catequina que es muy buena y el extracto de propóleo que es una sustancia de color marrón oscuro que se obtiene de los panales de la de las colmenas verdad de las colmenas de las abejas y atomizó palmeto que es buenísimo previene la caída del cabello atención jose vaes que ya estás quedando calvo mejora la función del tracto urinario y ayuda a la salud de la próstata comunícate comunícate con dalila esta dalila es la buena no es amiga de filisteos ni corta el cabello al ocho veintinueve tres cincuenta y nueve treinta y uno cero cero en horario de oficina ocho cero nueve cinco cincuenta cincuenta y tres diecisiete te puedes dirigir personalmente a inversiones yostar en esta ciudad de la romana la unidad de salud preventiva doctor miguel jiménez allá en el tamarindo sonografías por sólo quinientos pesitos llama al ocho cero nueve nueve cincuenta y uno diez ochenta y seis y si tienes un hijo o hija con la condición de autismo puede llevarlo porque ya ellos están dando asistencia en estos casos pastor hilario gracias a todos ustedes por seguir con nosotros y hacernos su programa informativo y de comentarios preferidos de cada mañana es un honor poder hacer radio para ustedes y quiero recomendarles algunos servicios están los servicios de julio domínguez julio domínguez es un programador de fire stick y tv box usted puede comprar su fire tv y llevárselo a julio domínguez comprar la la cajita la tv box o si tiene un televisor android puede también el programárselo a través de aplicación usted puede ver el canal que usted quiera canales de noticias canales deportivos canales culturales en canales de entretenimiento canales premium bueno veinticuatro siete de todo play tv go plato platé pato player pluto tv programación para niños de todo comuníquese con julio domínguez al ocho cero nueve cuatro cero cinco cuatro siete treinta y nueve cuatro cero cinco cuatro siete treinta y nueve julio domínguez programador de fire stick y tv box además también les recomiendo repuestos usados de pasolas y motores edward allá en la calle a número veintisiete de villa nazaret para que usted compre sus piezas de pasolas y motores soluciones mecánicas con edual o con el maestro papo allá en repuestos usados de pasolas y motores edward vaya por allá busque esos servicios que yo le aseguro que no le van a quedar mal bueno y tema también viral en república dominicana hay un vídeo también que se ha popularizado y es el asalto que hicieron unos encapuchados que llegaron a una a una planta envasadora de gas allá en los meyes en la capital donde llegaron en una camioneta encapuchados o más bien con pasamontañas pasamontañas son esas eso que tapa la cara completa la cabeza armas largas armas r15 r15 entre otras y asaltaron en aquel lugar esos seis hombres un camión de valores que se encontraba en ese embasador en santo domingo este y chalecos y chalecos antibalas donde conseguirán todos esos pertrechos militares portaban entonces las investigaciones están haciendo pero poco se puede quizás saber de las identidades aunque la policía tiene la forma de cómo conseguirlo aunque yo no sé si tú han notado que los asaltos a compañía de valores de esa magnitud como que nunca se da nunca se definen no nos quise interrumpirlo precisamente le iba a decir que hace unos unas semanas un camión transporte de valores fue acertado en un parque de eso no se sabe nada no sabe no bueno entonces ahora solamente sabe cuando hay un empleado que se quiere dar un tumbe la pero cuando son a ese nivel no se recuperan las informaciones no se le o no se le da seguimiento o se le da seguimiento pero no se publican esos resultados de esas investigaciones de hecho entonces él le hablaba de una persona no mencionaré su nombre que temprano me dijo pastor entraron a mi casa y el tipo entró con una pistola y me estaba a robar por fortuna era un raterito que se llevó algunas cosas ella incluso está parida y por bueno entraron a la casa es lo que yo siempre recomiendo también ustedes su casa los que tienen la oportunidad de tener una jardinera y cerrar manténgalo cerrado mantenga su casa también cerrada porque en cualquier momento cualquiera puede estar observando y entrar con violencia y robar ya no respetan cámaras tampoco no tampoco las cámaras ayer un lugar donde estaban tomando bebidas alcohólicas tiraron como cuatro o seis delincuentes si mataron los humanos no no mataron sólo arrancaron lo bueno hasta donde yo vi arrancaron venga déme esto y así pero un día empezó cuatro llegó otro y así si ya no respetan esas cámaras como que como que ellos tienen algún salvoconducto para hacer eso es lo que es lo que aparenta aparenta entonces fíjense cómo está la situación de violencia hay poca seguridad en eeuu quizá tú tienes seguridad para caminar para salir a cualquier hora pero entonces no en lugares donde se presume que debe estar tranquilo no tiene seguridad ya sea por terroristas externos o locos que se le metió en la cabeza matar a dos o tres que salió en su cabeza para matar ese día lo pasa en iglesias en escuelas en parques en supermercados aquí quizá en la iglesia tú estás más o menos seguro quizá no tienes en una iglesia sentado o una escuela quizá no corremos el riesgo de que venga uno a disparar pero entonces está el problema que para tú salir de tu casa tiene que mirar hacia arriba y para abajo al frente y para atrás tiene tienen que tener cuidado de estar sentado frente a tu casa porque entonces cualquier momento cualquiera dos tipos se paran inmediatamente te quitan el celular ya tú no puedes estar ni siquiera dentro de la galería de tu casa porque en el pasado caso gente que tienen galería quedan a la acera y están ahí con su teléfono y vienen dos tipos y entran y te apuntan dame el celular de tu galería en el patio entonces es una situación de seguridad por todos lados que vive este mundo esta esta humanidad señores quiero decirle que si usted tiene necesita asistencia legal el licenciado licoliné ofrece asistencia jurídica el que tenga problemas de su estado civil corrección de acta de estado civil por ejemplo el acta de nacimiento si tiene una letra de más o menos su apellido lo pusieron mal licoliné le puede ayudar en eso asuntos laborales un acto de venta necesito un acto de venta porque necesita sacar el contrato de la energía eléctrica que necesita un acto de venta con licoliné contrato de alquiler también o sea ya hay el contrato de alquiler para para sacar un contrato de luz licoliné constitución de compañía derecho corporativo asuntos de data crédito que tiene un problema de data crédito que tiene que resolver llame ahora contacta al licenciado licoliné al 829-836-3625 saludos ahí en la super lavandería mi compadre orlando en la super lavandería mi compadre se franca el mensajero en la padre habreo número 17 lavado y planchado de sus ropas trajes colchas lavado de alfombras super lavandería mi compadre y también siempre recomiendo a charles se le algo más ahora el día de a las madres en charles se le puede conseguir un buen celular para regalárselo a su mamá un maquito para ella llamar ahí está un smartphone para ella tener whatsapp enviarle su mensaje a su hijo a sus nietos ahí está en charles se le algo más un radio ahí está charles se le algo más un perfume también para su mamá en charles se le algo más en la calle independencia número 92 en la ruta de los carritos de villa verde ahí está próximo al al a los escalones en el poste de luz rojo ahí está charles se le algo más continuamos inversiones h y j oficina jurídica y bienes a raíces préstamos express y préstamos hipotecarios sanes diario semanal o quincenal en la teniente amado garcía esquina doctor ferry ciento treinta y siete segundo nivel inversiones h y j llame a fuito sí al ocho cero nueve seis cincuenta y cinco cuarenta y ocho cincuenta y cinco inversiones h y j para que salgas de la malaria indira cotes maquilladora profesional maquillaje y peinado para toda ocasión ahora para el día de las madres pon linda tu viejita llama indira al ocho cero nueve ocho cincuenta cincuenta setenta o visítale en la calle héctor j díaz número treinta y tres en villa verde desempleado no sabe qué hacer a pero tienes la oportunidad de negocio al máximo una empresa americana en expansión está buscando nuevos asociados y personas que quieran trabajar y esto tiene le dan entrenamiento profesional excelentes ingresos oportunidades de ascenso y reconocimiento bonos viajes incentivos llame al ocho cero nueve seis cero nueve dieciocho veinticinco para que tenga más informaciones ocho cero nueve seis cero nueve dieciocho veinticinco un saludo para mi gente allá en el taller del maestro benjil de el jefe verdad el papá de las transmisiones automáticas en todo el este del país benjil también acuérdate de mi príncipe auto talleres centro de gomas nuevas y usadas sandy también son radiadores venta reparación y baqueteo no hay que salir de villa hermosa para que si lo tenemos todo auto talleres centro de gomas nuevas y usadas sandy calle duarte en el juego con teléfono ocho cero nueve nueve setenta y tres treinta y seis quince y ocho cero nueve nueve dieciséis quince veinte también abrió sus puertas ya car wash el garaje en la ruta de villa progreso ferretería a breu valdés en la rafael fernández domínguez número cien todo lo que buscas en un solo lugar materiales de construcción madera pintura artículos ferreteros y mucho más jesús valdés sigue haciendo de villa hermosa un mejor municipio ocho cero nueve ocho trece cuarenta y dos ochenta y uno ocho veintinueve siete sesenta y siete setenta y siete setenta y seis autoservicios sánchez en la gregorio luperón frente a la escuela pública mercedes laura guiar abierto de siete treinta de la mañana seis treinta de la tarde todo tipo de lubricantes seguros cambio de aceite gratis también tienen servicio de mecánica y muy pronto chequeo y reparación del aire acondicionado de su vehículo domingo sánchez su propietario y las atenciones de enrique reyes el gordo ese sí sabe de aceite más de treinta y ocho años de experiencia ocho cero nueve cinco cinco seis cuarenta y cuatro cuarenta y siete ocho veintinueve ocho cuarenta y tres veintinueve cincuenta y tres autoservicios sánchez cafetería belquis café té leche desayuno almuerzo listo desde las once de la mañana sándwich jugos naturales y batidos bandejas personalizadas para todo tipo de eventos si quieres un plato especial lo solicitas con anticipación cafetería belquis en el mismo local de asomiro sumate materiales eléctricos y de plomería todo lo que necesites en artículos eléctricos y materiales de plomería con un diez por ciento de descuento en artículos eléctricos en la misma parada de habichuelas los mejores precios transporte gratis y de forma inmediata comunícate con el pequeñito andri cedeño al ocho veintinueve cuatro cuarenta y uno noventa y tres noventa y nueve o al ocho cero nueve siete treinta y uno noventa y dos ochenta bueno de inmediato vamos al momento de la interacción telefónica con nuestros oyentes y televidentes a nombre de ferretería y super bloca fabio sea sabio los materiales de construcción que usted necesita los consigue donde fabio arena cemento block varillas todo lo que necesite dice por acá buenos días por favor una queja a las autoridades competentes de la romana que verifican los vehículos lo que ponen encima de las aceras y los peatones tenemos que tirarnos las calles por ahí en quisqueya la calle que sube hacia el polo y eso es un desastre muchos vehículos encima de las aceras buenos días buenos días sí buen día sí era para preguntarle sobre la misma si usted le acaba de vestir y sobre el empleo pero mi amor que el número de teléfono yo te lo repito ocho cero nueve seis cero nueve dieciocho veinticinco ocho cero nueve seis cero nueve dieciocho veinticinco un saludo para hilda en la calle duarte en esta ciudad de la romana hilda es la madre la madre de la hija y entonces hilda también es la madre de la madre y de la nieta así se llaman las tres así que muchas bendiciones y toda esa gente que escucha a diario en los carritos en el mercado tiendas de interiores talleres de mecánicas gomerías estaciones de expendio de combustibles en onegas la pastora gloria edward muchacha tenía un mes y pico tratando de acordarme un saludo para ti mi corazón buenos días buenos días buen día buen día gracias mudo o muda no importa de tati variedades de tati variedades ropas para caballeros damas niños zapatos perfumes carteras tenis y lencería compruebe que tienen los mejores precios y la mercancía de mejor calidad de tati variedades calle seis reparto torres número sesenta y seis llama al ocho cero nueve cuatro cincuenta y siete cincuenta y nueve ochenta y uno no laboran los sábados desde una vestimenta para la ocasión más especial hasta un medio fondo y un refajo de tati variedades villa progreso de fiesta villa progreso de gozo el sapo nuestro vecino está de cumpleaños muchas bendiciones para él para el sapo dice por acá buen día braulio si puede felicitar a mi hermana francis melisa paredes hernández de parte de su familia francis melisa paredes hernández tu familia te felicita a través de esta revista informativa ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis usted lo marca ahora se comunica con nosotros y les vamos a escuchar buenos días muchas bendiciones para todo en cabina me escribe por acá gracias buen día bendiciones don braulio yo quiero el número de que la ciudad quito me está oyendo que me dé el número de su hija que es la mujer de la ropa bueno atención hermano kiko la mujer de la ropa quiere el número de que la su hija buen día braulio salúdame a odalia en villa hermosa que está en sintonía odalia en villa hermosa te saludan buenos días buenos días buenos días es donde el señor ramón no ese no es el teléfono de donde es ramón rosario así mismo es este no es no mi corazón excusa ok ocho cero nueve cinco cincuenta ochenta y dos sesenta y seis márquelo usted ahora comuníquese con nosotros a esta radio estación vamos a aprovechar estos micrófonos y vamos a enviar un saludo muy especial para rosagna ramírez por mucho tiempo fue nuestra secretaria ya en la oficina rijo ramírez le decimos buchito algunas personas no todos pero rosagna ramírez está de cumpleaños hoy muchas bendiciones felicidades que la gracia el amor y la misericordia del todo poderoso le cubran licenciada rosagna ramírez buenos días buenos días braulio braulio si alguien la necesito si alguien por favor está vendiendo una cama o un colchón en condiciones que esté en buena condición en precio que me tira mi número por favor ocho veintinueve cuatro pares nueve cero siete veinticin usted es del televisor blanco del televisor el otro día ya lo conseguí ya ya sí porque vamos a tener que hacer algo príncipe porque en ocasiones como que vamos a tener que organizar eso tú oye sí sí porque es que como que no sé entiende vamos a ver porque yo no sé yo no pero a veces hay cosas como ramírez vamos a ver qué pasa a su orden buenos días buen día mi amor hola es la hermana que llamó ayer Dios me le bendiga mucho y cuál de ella mi amor porque llamaron mucha Nilda Valdez quien sabe que usted se lo devolvió yo se lo devolví la señora de Villahermosa Dios me le bendiga mucho amén 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 ay sí es para que me ponga en la orden de la consola pero es que ya yo no estoy llamando para no estoy recibiendo llamada para eso mi corazón ya terminé anda sí puso el programa tarde mi corazón puso el programa tarde y yo recibí esas llamadas a primera hora sí sí a su orden buenos días buenos días sí mi hermano yo no sé que un sabor ¿qué quiere? un sabor vamos a ver si es posible como quiera regalarme cinco planchas de fin yo no sé que primero regalen ajá porque en mi casa necesito es importante qué cosa eh y si ya esas diez planchas se fueron mi amor ¿qué podemos hacer? ay bravo no es imposible vamos a ver dígame su número de teléfono 809 ajá 556 sí eh déjame darle el otro ay no me hagan eso ustedes saben como es el tiempo en la radio así no mi doña hombre 809 siga 813 ajá 79 73 su nombre ¿dónde usted vive? ¿dónde usted vive? ahí en el sanitario no por el mercadito de la morena de un cifra ahí frente a la iglesia de su hermana ¿de cuál hermana? yo no tengo hermana pastora no mi amor él fue el mercadito de la morena de un cifra bien debió utilizar los servicios de la morena para comunicarse conmigo personalmente para eso mi corazón porque después que yo termino una actividad eh me siguen llamando a tales fines entonces se me descontrola el asunto se me descontrola y me hacen un quilombo como dicen en Argentina Vamos a ver qué podemos hacer con usted en los postreros días, pero en los postreros días, no en los actuales. Me da tiempo para recibir una llamadita más, luego irme a la pausa antes de leer el resumen de noticias que me envía el chico Ángel. Recuerda la pasta dental de los productos Atomy es muy, pero muy buena, dejando un buen aliento, eliminando la placa y eliminando el sarro. Y Atomy es un palmito, previniendo la caída del cabello, mejorando la función del tracto urinario y ayudando a la salud de la próstata. Buenos días. Sí, buen día. Sí. ¿Cómo está usted? Bien. Mi hermano, oye, yo estoy hablando a alguien, entonces yo quiero decir algo. Oye, por ejemplo, una persona que está viviendo en un apartamento, ¿qué está pagando los 3 mil pesos mensuales? No, eso es un regalo. No, no, pega hasta el teléfono y habla claro para yo poder entender, príncipe, porque no entiendo. Ok, estoy diciendo una persona que está pagando 5 mil pesos mensuales, por ejemplo, ha debido lo que sucede en la ciudad de Juan Bosch, porque, por ejemplo, la persona que está sacando a la persona afuera, en su casa, buceando, saca todo para afuera. Bueno, ese es un tema largo, príncipe, es un tema largo, es que es un tema largo, mira, le cayó la llamada, es un tema muy largo, no se va a entender así, y el que se sienta afectado va a buscar y va a buscar inmigración, tiene que trabajar, y como países tiene que trabajar Haití, tiene que trabajar la República Dominicana con relación a eso. Karina, lamentablemente, por favor, lamentablemente, Karina, querida, por ahora no. Buenos días. Buen día, Braulio. Braulio, yo quería que Chelo ya estaba ahí para que... Este fijara bien en la imagen de la gente que están acabando en Haití y las seis personas que se apiaron de la... Que se fije bien en eso y que él calcula, a ver cómo... a ver qué reduce en eso, sobre eso. Gracias. Ok. Bueno, hasta aquí dejamos esta sección de las llamadas a nombre de Ferretería y Superblog Fabio, hasta aquí. Vamos con el resumen de noticias y servicio que ofrece el Chico Ángel a la revista informativa a nombre de Electro Capellán, Santa Rosa Esquina, Gregorio Luperón, ventas de baterías, inversores, aires acondicionados y cámaras de seguridad. Agentes de la policía apresaron a José Manuel Sarmiento, de 26 años, uno de dos hombres vinculados en un asalto a una surtidora en esta ciudad. El joven Óscar Aneuri Rodríguez, de 28 años, murió arrollado por la locomotora del Central Romana. La madrugada de hoy, en el cruce de la avenida Abreu, y la Policía Nacional dio a conocer el apresamiento de Jonathan Santana Váez, el cata. Ahora va a cantar, por supuestamente dedicarse a despojar a ciudadanos de sus pertenencias en Villahermosa. Este fue el resumen de noticias y servicios ofrecido por el Chico Ángel a la revista informativa, a nombre de Electro Capellán y en la voz de Braulio Mejía. En breve ya regresamos con el Titúa de la Mañana, la revista informativa. Esta es tu emisora, bendición 95.2 FM Esta es tu emisora, bendición Si oye el sonido y el movimiento Aquí se siente el avivamiento Dale volumen, sube la radio Y que la música llegue hasta el cielo Este es tu emisora Este es tu emisora Ministerio en Visión Incorporado Presenta El Kilométrico de las Madres El Kilométrico de las Madres Inscríbete y participa Para que ganes electrodomésticos Órdenes de compras Dinero en efectivo Viajes Alimentos Y mucho más Además tendremos cantantes invitados Un programa especial Para mamá Sábado 28 de mayo Dos de la tarde Por bendición 95.1 FM Bendición TV Canal 21 www.ministeriobendición.com Y por el fanpage Bendición TV La Romana El más esperado en mayo El Kilométrico de las Madres Estaremos indicando Cuando iniciarán las inscripciones Bendecimos todas las madres Feliz madre En tu día Si quieres aportar por tu empresa O de manera personal Llama al 809-556-4914 Pedir a una clínica y sentirte como parte de una familia Así es en la clínica de familia La Romana Ven a conocer nuestros servicios de alta calidad Y aprovecha nuestros precios populares Pero más que todo Ven a formar parte de nuestra familia Ofrecemos servicios de pediatría Ginecología, obstetricia Cardiología Diabetología Nutrición clínica Nefrología Neumología Medicina general Medicina familiar Medicina interna Psicología Laboratorio Sonografía Electrocardiograma Ecocardiograma Y rayos X Tenemos un horario corrido al mediodía Y estamos abiertos los martes Hasta las 7 de la noche Aceptamos las principales ARS Y estamos ubicados En la calle Gregorio Luperón Esquina Gastón Fernando de Ligne Número 168 En el centro de la Romana Teléfono en WhatsApp 809-813-2934 Síguenos en las redes sociales como Clínica de Familia Estamos dedicados a tu salud Este miércoles 25 de mayo Te invitamos a ser parte de Miércoles de Avivamiento y Salvación En Casa de Adoración Con la participación especial de Javier Espinosa Miércoles 25 de mayo 7 de la noche Calle Héctor Renegil Número 29 Miércoles de Avivamiento y Salvación Te invitamos a ser parte de un tiempo De Adoración Sobrenatural El sindicato de choferes y microbuses Sichoén Premia a las madres en su día Con la promoción Sichoén Premia a mamá Al utilizar nuestros servicios Pide tu boleto Con el que tendrás la oportunidad De ser una de las ganadoras De 5 premios de 20 mil pesos Sí, así como lo oyes 20 mil pesos Para ti solita mamá La rifa se llevará a cabo Una vez terminado El culto de adoración a Dios El sábado 4 de junio Porque en Sichoén Valoramos tu entrega Hoy, mañana y siempre Sichoén Un expreso hacia el futuro Como cada miércoles Vamos ahora a recibir orientaciones Sobre la salud bucal En esta ocasión tenemos Al odontólogo Y productor Radial Kermin King Kermin King Muy buen día A todos los oyentes Programa radial Ah, sí Los viernes De 7 a 8 Por Amor FM ¿Cómo se llama el programa? ¿Cuál es la temática? Amados por amor Evangelítico totalmente Amados por amor Solamente se trata Temo evangelítico Mira que Que visión más buena No puedes negar Que eres un hijo De un hombre visionario De una familia visionaria Si porque tú tienes Un programa De corte cristiano En una radio secular Es solamente Es su visión Solamente Evangelítico Si agarramos un texto De la Biblia Un capítulo Casi siempre Y lo Vamos desarrollando Versículo por versículo Con temas musicales Que van relacionados Con el mismo tema Ok Por ejemplo El viernes pasado Estábamos tratando La palabra del hijo Pródigo Ok Y cada Cada acto Comienza con un hijo Que pide su herencia Al padre Entonces Eh De Rocha Vive de manera Perdidamente Entonces Busca un tema musical Que trate sobre Esa forma de vivir Perdidamente Ok Anoche Llegate tarde O cualquier tema Si no fuese Probablemente Esa es la idea Y entonces Así va El padre recibe al hijo Con amor Entonces puse la canción Por ejemplo Mi padre me ama De Juan Luis Guerra Tanto que su vida dio por mí Y Y al final Como termina Con el becerro Que Gordo Que ha muerto Para Poder celebrar La boda O la fiesta Por la Por la llegada Del hijo perdido Entonces Busca un tema Que esté relacionado Con la muerte de Cristo Que para ver Fiesta Tuvo que haber Muerte Tuvo que derramarse sangre Y se lo enfoco A los amigos De una manera Que ellos entiendan Que Que el padre Le ama Y que Tienen que Volver en sí Para regresar al padre Perfecto Entonces esa es la temática Del programa Evangelística No hay No hay temas Eclesiáticos No hay temas De como ser mejor cristiano Sino como ser cristiano Como venir a Cristo Porque es un público Totalmente secular Perfecto Te felicito Gracias En el día de hoy Vamos a hablar Sobre la odontología Y el tema De la odontología Que vamos a tratar Es el apeñamiento Esa persona Que tienen Apiñamiento Que tiene dientes Uno sobre otro Con poco espacio Lo tienen Hacia El vestíbulo Que es el buche O hacia lingual Que es el paladar Y la lengua Lingual También se le llama A la cara Palatina Del paladar De arriba Porque se entiende Que incluso La lengua Pasa más tiempo En el paladar Que en el piso De la boca Porque cuando Si una persona Se mantiene En silencio Con la boca cerrada Pues la lengua Debe descansar En el paladar Es lo que se entiende Pero Que habla mucho Bueno Quizá también La lengua Tiene palabras Lingua Palatinas Que Que hacen contacto Con el paladar Pero esa cara Se le llama Cara Lingual O cara Palatina Para identificar Que es superior O inferior Pero ambas Son caras linguales O cara Vestibular Cara Del buche Le dicen buche Cachete Es decir Que el diente Puede estar Hacia Inclinado Hacia Un lado O el otro El vestíbulo Buche Lingual El paladar Y eso puede ser fruto Por poco espacio Poco A dimensión Del hueso No es que una persona Tiene más dientes Que un serrucho Esa Yo tengo un hijo Y él Le nacieron muchos dientes Doctor No, no, no Él tiene la misma cantidad De dientes Que todo Puede ser Que en algunos casos Tenga un diente Supernumerario Un diente Supernumerario Que se repitió Un canino Que repitió Un incisivo Un central Un premolar Si, eso puede pasar Pero son casos Extraños O aislados Entonces El apiñamiento Incluso hay personas Que tienen dientes Supernumerarios Y no tienen Apiñamiento Es decir Tienen tanto espacio De hueso Tienen su hueso Tan amplio Que tienen un Supernumerario Y lo tienen ahí En perfecta Posición Perfecta oclusión Ocluye con lo demás A pesar de ser Un supernumerario Son casos Más extraños Todavía Y Esto se puede Deber a que La mandíbula O el macilar No crece A la Dimensión De los dientes Se hace una Sumatoria del hueso Y una sumatoria De las De las piezas En sentido Mesial Distal Que hay que decir eso Bueno Como de Hombro a hombro La pieza Están pegada Vamos a ponerlo así Para que ustedes Puedan entenderlo De hombro a hombro Y Se le mide El ancho Y se suma El ancho De un Molal El ancho Del otro Molal Del otro Premolal Premolal Canino Incisivo lateral Incisivo central El otro Incisivo central Del otro lado Y así se va sumando Todo el ancho Entonces Cuando te da un número Te va a dar un promedio De 120 milímetros Y eso 20-20 milímetros Es lo que tú necesitas De espacio Para que ellos Estén bien Porque ellos miden 120 milímetros Cuando mide el hueso Desde La rama de la mandíbula O en el modelo Desde el espacio Rectomolar Que es donde Donde Termina El Cordal Allá La curvita Que sube Ascendente Desde ese espacio Rectomolar Hasta el otro Espacio Rectomolar Con una Puede ser Con una cinta Esa que usan Los atres Uno mide Los milímetros Y si hay 110 Hay 10 milímetros Que hacen falta Y por eso El apeñamiento Entonces Que se hace En esos casos Bueno Los premolares Tienen aproximadamente Un tamaño De 5 milímetros De ancho Si tú sacas Un premolar Derecho Y un izquierdo Consigue los 10 milímetros Que le falta A ese paciente Para que Para posicionar Los caninos Que casi siempre son Como salen De último Vienen Como le dicen Andanas Vienen por arriba Que no se debe extraer Vienen por arriba Vienen por el paladar Vienen por lingual Como dije ya Vestibulares ¿Verdad? El labial Entonces Ese paciente Que hay que hacerle Esa extracción Para romper El apeñamiento Se puede Cerrar ese espacio Como moviéndolo Premolar Al espacio vacío De la extracción Y luego Lo canino Hacia el espacio Del premolar Y los dientes Se alinean A mi Particularmente No me gusta Hacer extracción Lo hago ya Cuando no es Ya no hay otra opción Hay otra opción Que quizá El paciente No necesita 10 milímetros Entonces tú no vas Sacar un premolar Y vas a dejar Otro ahí Algunos Optan por lo que es El stripping Que es un desgaste Entre diente y diente O coge un disco El doctor Tomamos un disco Un disco Y comenzamos A perforar A rebanar Diente Entre diente y diente Y crear un vasillito Entre todos los dientes Y así conseguimos Quizá Un 0.5 milímetros Entre cada diente Y cuando Cerramos esos espacios Ganamos Uno Tres O cuatro O cinco milímetros Y los dientes Pueden posicionarse mejor Sin tener que hacer Extracción Hay otros Que optan Por hacerle tracción Cuando el apeñamiento Es un incisivo Inferior Polingual Que está No hay espacio Los dientes Están Como que dicen En perfectas condiciones O en perfecta Posición Pero hay un incisivo Que está Por detrás Si se cerró Todo el diente Y está por detrás Entonces dice Bueno Pues yo saco Un premolar Otro premolar Para luego Abrir espacio Para luego Comenzar a empujar Ese incisivo A su posición Pues yo me acuerdo Saco el incisivo Y ya Saco el incisivo El paciente Pierde la línea media Pero tiene una función Es inferior Se nota muy poco Algunos pacientes Hablando Sonriendo No muestran Sus dientes inferiores Hablando Y sonriendo No muestran Sus dientes inferiores Entonces El doctor Opta Suele optar Porque bueno Por poner Un sacar Ese incisivo inferior Que está En la parte Palatina Bueno Perdón En la parte Lingual Y Y quizá Dar un poquito De forma Con los braques A los dientes Quizá no sea necesario Algunos aún así Teniendo un incisivo Inferior Por lingual Muy detrás A veces Tienen un apiñamiento Tan severo Que tienen otros También En mala posición Y haciendo la Extracción Solamente el incisivo Más Posicionando los otros Se corrige El problema Esto es una Decisión Muy particular De algunos Odontólogos Ortoncista Algunos Odontólogos No lo consideran Otros Si Otros Lo ven Más Conservador Haciendo La extracción De un incisivo Que de dos Premolares Otros Lo ven Muy grave Un incisivo Ay Dios Mío Eso no Nunca Mejor dos Premolares Así que Todo va a depender Del criterio De la De la formación Y de la lógica Del odontólogo Si Lo hace bien Es que saca El incisivo Para mí Como lo hace bien Es que saca Los dos Premolares O hacen bien Es que hacer Estipio Porque tú dices Voy a degatar Diez piezas Dentales La voy a mutilar Le voy a quitar Parte de su esmalte Dental Para Para crear Un espacio Así Entienden Que quizás sea mejor La extracción De dos piezas De gastar Diez Todo va a depender Del cristal Con el que se mire Todo va a depender De eso Así que Por eso En odontología A veces se da Se da así A veces La mala fe De Tú llegas A un odontólogo Y tenemos Ese mismo caso Los tres Uno te dice Vamos a sacarte Ese incisivo Y el otro te dice ¿Qué? Te dijo eso Pues que terrible Dios mío Vamos a sacarte Mejor dos premolares Entonces llega Donde otro Un tercer Dice ¿Qué? Dos premolares Un incisivo No, 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 no Eso se sube fácil Te hacemos un pequeño Desgaste Y es más conservador Sí Y entonces Vuelve a que te dijo El incisivo Te va a hacer desgaste No, jamás Terrible Y usted tiene que sacar Su lógica En cierta forma ¿Qué? ¿Qué me conviene? Un pequeño desgaste Sacar el incisivo O los dos premolares Y le hace la ventaja Y desventaja De cada uno Bueno, ventaja De la extracción Del desgaste O desventaja Es que Hay que colocar flúor Puede formarse Cario dental Si el paciente No tiene una buena higiene Entre otras cosas Ya se nos cumplió el tiempo Así que nos escucharemos Por aquí pronto Y fue un placer Y también Amor FM 7 De 7 a 8 de la noche Viernes Solamente los viernes Gracias al odontólogo Kermin King Recuerde que el centro De especialidades odontológicas De la doctora Sara King Está en la teniente Amado García Frente a la gobernación Oficina gubernamentales Laborando de 8 de la mañana A 7 de la noche Sábados hasta el mediodía Ya están sanando sonrisas Y elevando la autoestima Si no fuera así Yo no se lo dijera El sindicato de choferes Y microbuses Si Choen Premia a las madres En su día Con la promoción Si Choen Premia a mamá Al utilizar nuestros servicios Pide tu boleto Con el que tendrás La oportunidad de ser Una de las ganadoras De 5 premios De 20 mil pesos Si Así como lo oyes 20 mil pesos Para ti solita mamá La rifa se llevará a cabo Una vez terminado El culto de adoración a Dios El sábado 4 de junio Porque en Si Choen Valoramos tu entrega Hoy, mañana y siempre Si Choen Un expreso Hacia el futuro Doctor José Reyes Gómez El cirujano de las varices Cirujano vascular Y endovascular Trata la trombosis venal Y trombosis arterial Todo lo relacionado A la circulación De la sangre Realiza cirugía Rayos láser De buena evolución Y buena recuperación Lunes, miércoles y jueves En la clínica Canela 1 Los martes En el Buen Samaritano Llámalo al 829-881-9789 Frank Teléfonos El papá de los accesorios originales Para celulares Plaza Artesanal Antiguo Mercado Municipal Implante en clínica odontológica especializada Doctor Carela Prótesis en general Prótesis sobre implantes dentales Odontopediatría Ortodoncia Brackets Estética dental Carilla Blanqueamiento Cirugía Periodoncia Endodoncia E implantología oral Calle Francisco del Castillo Márquez Número 48 Segundo nivel Local 2C Teléfono 809936-5539 Laboran de lunes a viernes De 9 de la mañana A 12 del mediodía Y de 2 a 6 de la tarde Sábados hasta el mediodía Implante en clínica odontológica especializada Doctor Carela Porque una linda sonrisa Aumenta la confianza Préstamos e inversiones Cedeño Cuando se trata de negocios hipotecarios Aquí está La mejor opción Préstamos con su tarjeta de nómina Descuentos especiales para pensionados Necesitas un préstamo Necesitas dinero Ve donde Kilo Kilo te presta Y te ponen buena Préstamos e inversiones Cedeño Calle Segunda Número 16 Villa España Teléfono 809-224-5801 Y ahora Presenta Las informaciones del maravilloso mundo de los deportes Béisbol de las grandes ligas A lo profundo El presente segmento es auspiciado por el regidor Arturo Valerio Trabajador incansable Siempre con la gente Vámonos con los deportes JL Marte Buen día para todos y para todas que a esta hora están en sintonía con nosotros con este toque de queda de cada día Tu revista informativa Y vamos a empezar hablando de baloncesto Y hay que hablar de nuestra liga nacional de baloncesto La liga que rompe Que dio inicio en el día de ayer Así que ayer arrancó nuestra liga nacional de baloncesto El equipo de los leones Leones De Santo Domingo Vencieron 72 Por 62 Al equipo de los titanes del distrito Con una buena participación de Juan Guerrero 15 puntos 10 rebotes 3 robos Y 2 bloqueos Y Stephen Baird Terminó con 12 puntos Por el equipo de los titanes Key Jordan Key Jordan Jr Terminó con 14 puntos Y Richard Bautista Manito 13 puntos 12 rebotes 13 puntos 7 rebotes Con 6 asistencia Así que El equipo de los leones Comienza la temporada Como terminaron la del año pasado Ya que ellos son los actuales campeones De nuestra liga nacional De baloncesto El otro partido Que se estuvo celebrando ayer En la gran arena del Cibao El equipo de los metros Vencieron 109 Vencieron 109 por 98 Al equipo de los marineros De Puerto Plata Terry Lyre Terminó con 27 puntos Brandon Musk Metió 18 Robert Glenn Terminó con 15 Y el romanense Brandon Francis Metió 14 Para que el equipo de los metros Comiencen bien esta temporada Con una victoria Para el día de hoy El equipo de los cañeros del este Estarán recibiendo la visita Nada más y nada menos Que de los reales de la vega Así que cañeros Versus los reales de la vega Partido A celebrarse hoy El primer encuentro de los cañeros Y se jugará En el Leo Tavares Dayway El otro partido Que hay programado Para hoy El equipo de los Indios De San Francisco De Macorís Estarán Recibiendo En su casa Nada más Y nada menos Que a los soles De Santo Domingo Este Son los partidos Que hay para hoy Cañeros Versus la vega En el Leo Tavares Dayway Y en el Mario Ortega De San Francisco De Macorís El equipo de los Indios Estarán Recibiendo la visita De los soles De Santo Domingo Este Eso es lo que hay Con relación A nuestra liga nacional De baloncesto Hay que hablar de la NBA Ya que en el día de ayer Se dieron a conocer Los quintetos Ideal Lucas Donchik Nicolás Yoki Giannis Antetuncuampu Jason Teirun Y Devin Booker Fueron elegidos Al mejor quinteto De la NBA En esta temporada Dos mil veintidós Repito Lucas Donchik Nicolás Yoki Giannis Antetuncuampu Jason Teirun Y Devin Booker Fueron electos Al primer quinteto Ideal De esta temporada De la NBA En el segundo quinteto Déjame ver Quienes quedaron En el segundo Y en el tercer quinteto Déjame ver Que lo tengo por acá La En el segundo quinteto Joeren B Jamoran Kevin Durant Stephen Curry Y Demar DeRozan Y en el tercer quinteto Caranthony Towns LeBron James Chris Paul Trey Young Y Pascal Siakam Ahí están Los jugadores Que fueron electos Al primer Segundo Y tercer quinteto Ideal De la NBA En esta temporada Con relación A los resultados En el día De ayer El equipo De Dallas Venció Ciento diecinueve Por ciento nueve Al equipo De los Warriors De Gordon State Para de esta manera El equipo de Dallas Salvarse De la barrida Lucas Donchick Metió treinta puntos Catorce rebotes Con nueve asistencia Comandó La ofensiva De los Mavericks En tanto Que Stephen Curry Veinte puntos Cinco rebotes Y ocho asistencia Fue el mejor Por el equipo De los Warriors De Gordon State Así que la serie Está a tres Uno A favor De los Warriors Próximo partido Se va a jugar En Gordon State Y me luce Que ahí Estaría terminando Esta serie Para hoy Se juega El quinto partido De la final De la conferencia Del este Ocho de la noche El equipo De Boston Visita Al Heat De Miami Y la serie Está empatada A dos Partidos Eso es lo que hay Con relación Al baloncesto De la NBA Hay que hablar Del fútbol Soccer Hay que hablar Del fútbol Soccer Y ya finalizaron Y ya finalizaron Todas las ligas A nivel De Europa Así que finalizan Todas las ligas A nivel De Europa Real Madrid Ganó la liga De España El AC Milan Ganó la serie A de Italia El Manchester City Ganó la Premier League De Inglaterra El Bayern Múnich Ganó la Bundesliga De Alemania Y el Paris Saint Germain Ganó la Ligue 1 De Francia Robert Lewandowski Por segundo año De manera consecutiva Termina siendo El mejor goleador De las ligas Europeas Con un total De 35 goles Superando A Kylian Mbappé Del Paris Saint Germain Con 28 goles Ciro Immobile Del Calcio De Italia Metió 27 goles Y Karim Benzema De la liga De España Pertenece Al Real Madrid Terminó Con 27 goles Hay que señalar A Karim Benzema Que renueva Contrato Con el Paris Saint Germain Tres temporadas Y va a ganar 50 millones De euros En cada una De esas Tres temporadas Además El equipo Del Paris Saint Germain Depositó 100 millones De euros En su cuenta Bancaria Tan solo Por firmar Karim Benzema Se quedó Un poquito Molesto Porque ya Se estaba Haciendo La idea De que Karim De que El señor Kylian Mbappé Iba a firmar Con el Real Madrid Y se daba Y se daba Como un hecho Ya De que Mbappé Estaría Firmando Con el Real Madrid Ganaría Por encima De 30 millones Por temporada Sería un contrato Más largo Que el que Firmó Con el Paris Saint Germain En el caso Del Real Madrid Sería Por 5 años Y 150 millones De euros Firmó Por 3 Y 150 También Con el equipo Del Paris Saint Germain Además La prima Por firmar Sería De 130 millones Que le daría El Real Madrid Y el Paris Saint Germain Fueron De 100 millones De euros Pero El punto esencial Por el cual Mbappé Renovó Contrato Con el Paris Saint Germain Es El asunto De concepto De imagen De haber Firmado Con el Real Madrid El 40% De sus ingresos Por concepto De imagen Iban al Real Madrid En el Paris Saint Germain Él se va a quedar Con el 100% De sus ingresos De imagen Se calcula Que Mbappé En los próximos Tres años Estaría Ganando Por concepto De imagen Por encima De los 200 millones De euros Eso es lo que hay Con relación A esta firma De Kilian Mbappé Hay que hablar También Del béisbol De las grandes ligas Los resultados De ayer Y la actuación De los dominicanos En la victoria De Toronto 8 por 1 Sobre los cardenales De San Luis Bloody Junior De 4-2 Y fletó su octavo Cuadrangular En la victoria De Boston 16 por 3 Sobre los medias blancas De Chicago Rafael Devers De 5-2 Fletó su décimo cuadrangular Una carrera Remorcada Y suma 25 Franchi Cordero De 3-2 Con dos carreras Remorcadas En la victoria De Houston 7 por 3 Sobre Cleveland José Ramírez De 4-2 Fletó su cuadrangular 11 Remorcó dos Y llegó a 43 Jeremy Peña De 4-2 Y ese partido Lo ganó Fran Belvaldez Siete entradas Permitió tres carreras Y ponchó a cuatro bateadores Dos victorias Cuatro victorias Dos derrotas Y dos 83 De efectividad En la victoria De los Doyers 9 por 4 Sobre Washington Nelson Cruz De 5-3 Con dos carreras Remorcadas En la victoria De Oakland Siete por 5 Sobre Seattle Julio Rodríguez De 5-1 Fletó su quinto Cuadrangular Con dos carreras Remorcadas Ya Hay buenas noticias Para los padres De San Diego Y es que Fernando Tatis Jr. Ya se integró A las prácticas De los padres De San Diego Braulio Hasta aquí Las deportivas Recuerde que PC Proc Le resuelve Todo en computadoras Virus Formateo Respaldo de datos Instalación de redes Y mucho más En PC Proc Llama al 809-550-8455 Mega Gainer Es la proteína Que estoy utilizando Y que sirve Para personas Adultas Que ya su cuerpo Deja de producir Músculo Pero también Para deportistas Peloteros Futbolistas Baloncetistas Y no tienen Ningún problema Cuando le hagan La prueba De dopaje Andrés Faite Espera su llamada Al 849-655-3574 Señores Por hoy es todo En esta programación De la revista Informativa Nombre De Melliza Comercial Ferretería Breu Valdés El Centro de Especialidades Odontológicas De la doctora Sara King Win Tele Con pila de data Win para que navegues Como tú quieras Y PC Proc Mañana tenemos Una nueva cita Si el Todopoderoso Así lo permite A las 7 Inicio con el resumen De noticias Y luego Los comentarios Hilario Valio Carlos J. Sánchez Ausente Juan José De la Cruz Kelly Kermin King Hablando sobre Odontología J. L. Marten Deportes Quien conversa con ustedes Braulio Mejía La Voz De Villahermosa Las hermanas Que oran por mí Dicen Señor Ayúdalo Tú sabes Que él Es el locutor Que sirve Hasta para remedios Le decimos Hasta la próxima En breve La mando en bendición No mueve el dial De su radio La bandol La mando en bendición A la mando en bendición No mueve el dial De su radio Gracias.